Buenos días a todos y a todas a esta primera sesión del primer ciclo de webinar de la Sociedad de Análisis y Teoría Musical. Ya les ha contado Daniel, ya tienen ahí puesto lo bueno del Zoom es que nos va contando quiénes somos. Mi nombre es Cristóbal García Gallardo, soy el presidente de esta asociación, joven asociación, y bueno, para mí es una gran satisfacción el presentar este primer webinar, pues en primer lugar porque es la primera actividad con público en directo que hacemos en Satmus, que como sabéis lleva poquito tiempo funcionando, todavía no llega ni a un año desde que estamos constituidos, aunque ya tenemos una página web con noticias sobre el análisis, con recursos sobre análisis, ya tenemos una lista de correo electrónico para conectar entre los socios, pues la verdad es que en directo todavía no habíamos hecho ninguna actividad y esta es nuestra primera, nuestra apuesta de largo, digamos. También una gran satisfacción pues por el tema y el ponente que tenemos hoy, puesto que yo me siento especialmente identificado, como saben, en los últimos años, en las últimas décadas, las teorías, el estudio de las formas ha cobrado un nuevo vigor, un poco inesperado, pero ha habido publicaciones novedosas, muy interesantes, dando enfoques que permiten profundizar en el análisis de la forma, sobre todo los libros de Kaplan, de William Kaplan, de Hepo Kowski y Darcy, de los cuales nos va a hablar ahora Enrique, y muchos, muchos artículos y publicaciones derivadas de esto, llamado, los anglosajones lo llaman en miuformen lere, en esa mezcla entre inglés y alemán, puesto que era la denominación tradicional de esta parte del análisis, que ha sido muy famoso internacionalmente, pero poco en España. Para mí este tema en España, en español, en español más que en español, está muy unido a la figura de Enrique Igoa, porque la verdad es que al leer su tesis, su excelente tesis doctoral sobre la forma, en la sonata de Antonio Soler, pues me animó a profundizar en esos autores, que yo conocía un poco superficialmente, y la verdad es que mereció la pena, sin duda, porque puedo decir que cambió mi forma de analizar, como ahora seguramente lo contarán, que también cambió la suya antes, cuando contactó con estos autores. Bueno, sobre Enrique Igoa, creo que todos lo conocemos, pero aún así, siempre merece la pena recordar, ¿no? Él es compositor, profesor de composición y de análisis musical e investigador musical. Estudió en el Real Conservatorio Superior de Madrid, en el Berklee College of Music, en el New England Conservatory de Boston y en los cursos de Darmstadt en Alemania. Tiene el título superior de composición, licenciado en geografía e historia y doctor en música hispana. Es profesor emérito en composición y de análisis musical del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, después de haber sido muchos años allí también profesor. Autor de numerosos artículos sobre temas de análisis publicados en revistas especializadas, así como de dos libros sobre el mismo tema, de una tesis doctoral dedicada a las sonatas de Antonio Soler y de una edición de 20 sonatas del mismo autor. También reconocido compositor, ha escrito obras para solistas, grupos de cámara, voz, color y orquesta, y ha recibido en cargo de numerosos intérpretes, festivales y del Ministerio de Cultura y ha sido galardonado con varios premios internacionales. Bueno, yo sin más doy paso a su ponencia. Les recuerdo que al final habrá un turno de preguntas que mientras tanto, durante su exposición, para no interrumpirle las preguntas, las dudas que se le ocurren, pues las podemos ir poniendo en el chat. Daniel y yo trataremos de ir resumiendo estas preguntas para que Enrique esté un poco más libre y luego, por supuesto, pues pueden ir pidiendo la palabra. Ya nos ha explicado Daniel que aquí en participantes, ahí tenemos abajo tres botones, invitar, mudo y levantar la mano. Pues ahí levantar la mano, vamos, podemos ir pidiendo la palabra para ir preguntándole a Enrique, para ir comentando cosas en general. Lo último, pues agradecerle a todos vuestra asistencia, vuestro interés. Agradecer especialmente a la Junta Directiva el trabajo estupendo y generoso que han estado haciendo hasta ahora y que ha permitido que empecemos con estas actividades, con pocos recursos, pero con mucho trabajo en el tiempo libre que se va sacando, ¿no? Y por supuesto, agradecer a Enrique, digo antes que a nadie, porque es difícil tener un ponente tan brillante y que se preste desinteresadamente a colaborar de esta manera, ¿no? Pues cuando quieras, Enrique, estamos pendientes de tus palabras. Bien, pues nada, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta primera serie de ponencias virtuales, o como queramos llamarlas, con las que empezamos las actividades de la sociedad. Parece una noticia excelente que tengamos por fin una sociedad que reúna en España a todos los interesados en la teoría, en el análisis, del ramo de la investigación, de la enseñanza, por supuesto, incluso de la composición. Y, en fin, aquí estamos todos para, entre todos, saber un poquito más y esa es la idea. Por supuesto, agradezco a Cristóbal García la invitación para inaugurar esta serie de ponencias y, bueno, es un granísimo honor. También se lo agradezco a Daniel Roca, el control técnico, porque yo en esto, la verdad es que me ha pillado un poquito tarde todo el asunto de la tecnología y, bueno, espero que él solucione las cuestiones de las presentaciones porque a mí ya me superaría este asunto. Bueno, como habéis leído en el resumen, la idea, la intención de esta ponencia, que, por supuesto, no es más que un esbozo de todo lo que podríamos estar hablando, es intentar actualizar las teorías sobre la farmasonata, intentar superar libros, bueno, ya pues un poquito antiguos, como Zamacois y cosas como estas, que ya han quedado un poquito obsoletos. Pensando eso, en todos los que impartís clases de análisis, de fundamentos de composición y afines en conservatorios de todos los niveles y demás. También, por supuesto, pensando en teóricos, investigadores o interesados en la materia. También quería, a la vez, llevar este asunto, porque una vez que veamos la nueva terminología sobre la sonata, quedará muy clara, llevar este asunto al terreno de la sonata ibérica para tecla del siglo XVIII. Un terreno maravilloso, precioso, de repertorio muy bonito, y aquí aludo a los teclistas, en general, para que lo investiguen mucho más de lo que lo investigan. Curiosamente, mucho más conocido, quizá, fuera de España que en España. Lo digo porque, a raíz de la tesis, he tenido contactos, digamos, literalmente de todo el mundo, desde Japón hasta la ciudad de Siel, que está en el oeste de Estados Unidos, de gente interesada en la música de Soler, o de Seixas, o de Alvero, que me han escrito para comentar cosas sobre este asunto. Bueno, pues la sonata ibérica, un terreno muy bonito, muy interesante en cuanto a las aportaciones, y muy desconocido, tanto aquí como fuera, y ahora lo voy a decir porque es desconocido este asunto, pues realmente abre muchas nuevas vías de investigación, de conocimiento, y permite, por ejemplo, ver cómo muchas cosas que se atribuyen a novedades formales o armónicas de un Mozart o de un Schubert estaban ya en Soler 20 años antes, o 30 incluso, o en Scarlatti, con lo cual, claro, todo eso es porque no se conoce esa música y se piensa que esa aportación viene de un autor posterior, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo eso también lo veremos luego. Un poco intentar llevar la cuestión sistemática formal de la sonata clásica, llevarla al terreno de la ibérica, lo cual es complicado porque plantea muchos problemas metodológicos, como también veremos después. Bueno, todo eso será, ya digo, un esboz para que lo veamos un poco y tal. Remito, como ya ha dicho Cristóbal, a la tesis mía, está disponible en la página, vamos, en el enlace que os han dado. Ahí tenéis un capítulo entero dedicado a una reflexión compleja sobre las sonatas, sobre las teorías que hay, sobre cómo adaptarlas al mundo del modelo binario y al que no es ni binario ni ternario que está entre medias, que luego también comentaremos y demás. También, vamos, para que os sirva de documentación y de fuente de información, está disponible, y os lo comento, imagino que casi todos conocéis la plataforma Academia, Academia.edu, que es una plataforma gratuita donde uno se puede apuntar, sin más, para leer y descargar todo aquello que esté disponible en la red de cada investigador en todo el mundo. Es una plataforma en la que están investigadores de todas las disciplinas mundiales, y está a punto de alcanzar los 150 millones de usuarios, lo cual dice mucho de la plataforma, y uno puede poner ahí sus campos de interés, por ejemplo, Sonata Ibérica, o Sonata, o teoría, lo que sea, y cualquier artículo, libro que llegue sobre ese asunto, le va a llegar un email cada día sobre, digamos, novedades. Bueno, pues ahí tengo yo, en mi página de la plataforma, también un texto de Análisis I, que sé que yo impartía cuando daba clases de análisis en el conservatorio durante 20 años, fui un poco preparando, tenía un PDF con materiales de todo tipo, que bueno, pues ahí está disponible, lo he puesto ahí para los que queréis utilizarlo, quizá os venga bien, parece ser que sí, me han dicho algunos ya que lo están utilizando en sus clases de análisis, y bueno, ahí está todo lo que quería, todo lo que también podría completar lo que voy a decir hoy sobre temas de teoría de Sonata, también sobre temas de armonía funcional, que luego también tendremos que tocar brevemente, y lo veremos. Y también tengo ahí, entre otros artículos, dos dedicados a la armonía funcional, que también aquí hoy la voy a ampliar, la armonía funcional, me refiero a la forma de analizar la armonía en vez de con números romanos, con el sistema funcional de Riemann, pero bueno, es una cosa muy sencillita, ya veréis que no es complicado entenderlo en la primera tacada, para lo que aquí nos concierne, otra cosa es ir un poco más a fondo con el sistema, y para eso están, ya digo, los artículos que tengo publicados en Academia, también para que, si queréis leerlos y descargarlos, ahí están, ¿de acuerdo? Bueno, pues quizá ni siquiera llegaremos a ver un ejemplo clásico de Sonata, porque ya digo, eso es muy fácil de entender, y como en el libro de análisis musical 1, que os he dicho, hay un ejemplo comentado, explicado con el esquema, que es la Sonata KV332 de Mozart, la famosa en Fa Mayor, pues ahí está todo el esquema, ahí lo podéis consultar tranquilamente, y ver, ya digo, hoy veremos ejemplos de forma Sonata en Soler, y serían muy cercanos a los que estoy comentando de Mozart en la obra. Ahí tenemos las principales fuentes, bueno, por supuesto hay muchas más, pero bueno, para empezar, ahora tenemos las que voy a comentar en ese sentido. Por una parte, si dentro de esta lista que está por orden alfabético, me gustaría hacerlo por orden cronológico, para que un poco veáis la cronología de cómo hemos llegado a lo que hemos llegado ahora. Por una parte, yendo de atrás hacia adelante, el más antiguo sería el texto de Arnold Schoenberg, el de Fundamentos de Composición Musical, que además no es del año 67, por supuesto, sino del año 40 y tantos, 47, 48, él murió en el 51, esto es la edición inglesa que se hizo más adelante. Bueno, un texto importante donde él ya también, como gran analista que era, analiza toda la música del período clásico desde el punto de vista de los tipos de frase, períodos, sentencia y demás, que luego recoge también Kapling y demás. Bueno, el texto de Schoenberg, luego llegaríamos a los textos de, bueno, al texto de Rosen, al texto fundamental de Formas de Sonata, del año 87, la traducción, el texto anterior, el texto es del año 70 y algo, me parece recordar, el texto de Rosen, también, pues un libro que para quien no haya leído mucho sobre teoría del siglo XVIII, cuando lo lees, pues realmente te das cuenta de que el período clásico es mucho más que una musiquita galante, así como agradable, es mucho más compleja, como ahora vamos a intentar comentar y también demostrar. Bueno, pues el libro de Rosen, también importantísimo. Más adelante estaría abajo del todo el de Eugen K. Wolff, también, bueno, eso sería, en realidad sería el artículo Formas de Sonata en el dicendario Harvard de Música, que también es muy interesante para tener otra visión un poco actualizada de la idea de Sonata. Después, ya llegamos al texto de Kapling, William Kapling, bueno, un texto fundamental, un libro del año 98, 23 años tiene ya, pero desde el comienzo fue saludado como un texto esencial de la teoría moderna en cuanto a este asunto que trata. Fijaos el título, una teoría de las funciones formales, la palabra función muy importante, hay que preguntarse siempre en la música para qué sirve cualquier cosa, ¿para qué sirve la corda dominante? Para anunciar el de tónica. En fin, la idea de función muy importante en todos los sentidos y además lo acota enseguida para la música instrumental de Haydn, Mozart y Beethoven, o sea, no intenta demostrar nada con Schubert o con Mendelssohn, sino solamente con esos tres autores y ya está. Luego tenemos el otro clásico, por supuesto, G. Bokowski y Darcy, en este caso dos autores que ya plantean más problemas desde el propio título del libro, elementos de teoría de la sonata, normas, eso de normas, bueno, tipos y deformaciones, lo de deformaciones ya ahí está la clave en la crítica que luego veremos del libro. Es un libro que usa quizá demasiado un lenguaje como paracientífico, o sea, muchos términos como científicos, deformaciones, es un término geológico aplicado a que cuando un esquema formal no sigue la normativa, que también eso habría que dudarlo un poco, pues claro, hay una deformación, bueno, mejor sería ver una variante más que una deformación. En fin, estos son cosas que por supuesto es mucho más complejo de ver ahora, pero en fin, que lo que tengas en cuenta que no siempre hay que creerse por muy bueno que sea el libro, todo lo que dice se puede tener, se puede hacer alguna crítica constructiva también a ese libro como veremos más adelante. Y ahí está, llegamos al Winfield, casi abajo del todo, Paul Winfield, 2008, eso iba a ser, iba a ser, fijaos que la revista es una revista de análisis, muy importante, iba a ser una recensión sobre el libro de G. Pogowski y Darcy, es decir, iba a ser meramente pues la típica recensión de dos páginas donde uno se ha leído un libro y hace una recensión, o sea, una crítica del libro, buena, mala o mediana para que quien lo quiera comprar o no, pues vea si lo hace o no lo hace. Bueno, pues lo que iba a ser una recensión de dos páginas se convirtió en un artículo maravilloso de 50 páginas donde el señor Winfield pone sobre la mesa el estado actual a fecha 2008 de la teoría de la sonata, con lo cual merece la pena tener ese artículo, conseguirlo, porque nos va a poner, nos va a dar una panorámica maravillosa y amplísima de la teoría de la sonata hasta ese momento, por supuesto, claro, menciona también a Kaplan y demás y ahí es donde está la crítica buena, mala o peor del libro de G. Pogowski y Darcy con todo lo que tiene que aportar de novedades y también quizá lo que se podría mejorar, revisar o cambiar en el libro de G. Pogowski y Darcy. Bueno, en cuanto a libros, en cuanto a textos de armonía, por supuesto, aparte de los que ya conozcáis todos y demás, para lo que yo voy a hacer, que es la armonía funcional, pues lógicamente he leído a Riemann, evidentemente, y aparte de eso, también actualmente el libro de Dieter de la Morte, imagino que también conocéis mucho, que es un libro donde en vez de explicar la armonía en sentido teórico, venga, acorde, tríada, luego acorde, no, explica la armonía desde el punto de vista histórico, por tanto, empieza a recorrer la armonía desde el siglo XVII, XVI, XVII, hasta llegar al siglo XX y nos dice, bueno, esto es lo que hay y a partir de aquí pues cuenta los tipos de acordes, los sistemas y demás, pero además utiliza eso, la armonía funcional de Riemann y luego lo comentaremos en una imagen posterior. Otro tipo de textos, aparte de Riemann y Lamott, sería, bueno, otro texto particular, sería el de Eugenio Trías que he añadido después, bueno, esto es una, esto, este señor fue una de las mentes más lúcidas que hemos tenido en España, falleció hace poco, sabéis que, bueno, aparte de la filosofía, se dedicaba, también le encantaba el cine y la música y sus aportaciones escritas a ambos terrenos son impagables, impagables, yo tengo aquí un libro antiguo, quizá complicado de conseguir, pero bueno, se puede pedir y a lo mejor lo trae todavía, fijaos que es el año 74, Drama e identidad, bien, este texto, Eugenio Trías, que ya entonces había leído a Rosen en inglés porque todavía no estaba traducido, pues aquí, por ejemplo, propone la visión de la sonata como un drama, cosa que también hizo Rosen, o sea, es más que una mera forma, aquí hay un drama subyacente, ¿no?, en la sonata, entonces, bueno, pues incluso con un suspense, llega a comparar la aportación de Haydn a la música pensando en el espectador al que le propone un suspense, al que le gasta bromas con la aportación al cine de Hitchcock, también una comparación muy curiosa. Bueno, pues cuando dice esto, por ejemplo, dice que la estructura de sonata se podría equiparar incluso a la del drama, ¿no?, aquella famosa idea del planteamiento nudo y desenlace, que bueno, no sería, sería muy apropiado decirlo, e incluso también consigue ver fuerzas antagónicas entre los temas, por ejemplo, de la exposición, y entonces aquí ya entra la dialéctica de Hegel del asunto de la tesis antítesis y síntesis. También sería otra comparación muy fructífera, ¿no?, en este caso. Y finalmente, a todo esto, que sería una aportación, digamos, formal a la sonata en el sentido típico, temático, armónico y formal, se le podría superponer dos teorías más. Por una parte, una teoría más o menos reciente, que es la teoría de los tópicos, de la que alguien que me está oyendo sabe mucho, porque ya sabe a quién me refiero, y además también ha aportado mucho a esa teoría y a la semiótica. Bien, pues la teoría de los tópicos viene del libro de Ragnar, el libro de Ragnar, Leonard Ragnar, año 80, desgraciadamente, ese libro, y la editorial ya no existe, la editorial por lo menos, el libro se puede todavía conseguir a un precio bastante desorbitado en alguna plataforma de internet, pero bueno, es un libro excelente, muy interesante, que nos da la visión de cómo oían, cómo entendían los oyentes y los teóricos del siglo XVIII su música. No desde el punto de vista del oyente del siglo XX o XXI, ya contaminado por el romanticismo por el siglo XX y demás, no. La idea es un poco entender cómo ellos oían la música, a la luz de los escritos de los grandes teóricos del XVIII, Coch, Rippel, Schaeber y compañía. Bien, eso sería, bueno, pues el Ragnar, entre otras cosas, eso aporta la teoría de los tópicos. No voy a entrar en ella porque sería ya excesivo, pero también lo podéis leer en mi libro de análisis, hay un capítulo donde hablo de retórica y de tópicos un poquito para iniciar nada más. Esto ha tenido consecuencias y la consecuencia mejor en cuanto al libro fue 10 años después, arriba tenemos a Kofi Agabu, que es un investigador de origen Ghana, del país Ghana, pero que trabaja en Princeton, en Estados Unidos. Bueno, pues ese libro que tenéis ahí también, un libro excelente que además se puede conseguir ya en internet porque ya no está agotado, por tanto circula más o menos en PDF en plan pirata, se puede conseguir y es un libro excelente también para entender este asunto de los tópicos aplicado a la música. Esto se puede superponer, este tipo de análisis perfectamente al formal, cosa que también por ejemplo en el texto de análisis hice con la sonata de Mozart, está el análisis formal y antes está el análisis mediante la teoría de los tópicos. Y por último también otra aportación muy reciente, fijaos que es del año 2007, Robert Jördingen, música en el estilo garante. Aquí tenemos un poco lo que va a hacer Jördingen es explicarnos los schemata, dicho en latín, bueno, esquemas, esquemas que son pequeñas unidades armónico-temático-formales, incluso sobre todo temático-armónicas, típicas, que eran como parte del lenguaje que ellos estudiaban como estudiantes. Esto viene del partimento y de Nápoles. Bueno, pues todo esto lo estudiaban los compositores, entre ellos Jördingen, Mozart, y se puede ver en su música, y luego vemos el uso de esos estilos de música y se puede analizar obras enteras siguiendo una sucesión de esquemas, el famoso monte, el ponte, fonte, el doremi, el fenaroli, bueno, hay un montón de esquemas que también se podría superponer a los tópicos y a su vez al análisis formal. Por supuesto, claro, los esquemas están muy unidos a la articulación temático-formal de una obra y también a la armónica, con lo cual ahí tendríamos un campo de acción que ya Jördingen ha explorado en su libro porque está lleno de ejemplos donde están los esquemas y su análisis temático-formal. Por tanto, es una forma también de entender la música desde el punto de vista de cómo se enseñaba la música y cómo esos esquemas están ahí en un orden temporal adecuado para que aquello funcione bien. ¿De acuerdo? Bien, pues dicho esto, vamos a pasar a la imagen 3 para empezar a ver. Esto que estáis viendo viene básicamente del libro de Kaplan y de Hepokos y Darcy, no? Es la forma de expresar las cadencias y las tonalidades en cualquier obra de forma abreviada, clara y sin ningún tipo de confusión. Una parte tenemos ahí los tipos de cadencia, lo pongo en inglés, el enunciado en inglés y la traducción para que lo veáis. Entonces, hablaremos mucho de la PAC, la cadencia auténtica perfecta, luego está la imperfecta, la semicadencia, HC, y luego está en la defectiva, que sería nuestra cadencia rota y la cadencia evadida. Luego hay un término curioso, la cesura media, MC. Bueno, este término lo vamos a ver después, entonces, en un esquema, cuando lleguemos ahí lo comentaremos porque tiene sus pros y sus contras, este asunto de la cesura media. Muy importante es que veamos, que hablemos desde ahora en la exposición para no alargarla mucho de HK y SK. Es la tonalidad principal de una sonata o de una forma sonata que podía ser una sinfonía igual y la tonalidad subordinada, es decir, si estamos en no mayor normalmente la subordinada será sol mayor, como sabéis muy bien, o si estamos en menor será o el relativo o el quinto menor. Ya está. Entonces, hablaremos de HK y SK para abreviar a partir de ahora. Pero, además, cosa que no han hecho ni Kaplan, ni que Pocosky y Darcy, yo tuve que introducir en la tesis a la luz de lo que me encontré. No solamente en Soler, en Soler, en Seixas, en Alvero, en Rodríguez Moñol y compañía, pues muchas variantes tonales que me obligaron a introducir esa idea de HK sub S, es decir, tonalidad inicial subordinada, una especie de segunda HK que se da en el espacio todavía inicial de la sonata antes de la transición. Lo mismo diríamos de la SK sub S, que es una tonalidad subordinada secundaria que suele ser anterior a la que luego vendrá, que es la principal. ¿De acuerdo? O sea, imaginaos que vamos a Sol Mayor y en vez de hacer Sol Mayor al principio el autor va y hace ello, que se mide mol mayor como primera SK. Hace eso y luego ya se va a la que sería normativa que sería Sol Mayor. Pues ahí tendremos ya entonces, aparte de la HK y la SK, sus posibles variantes secundarias en algún caso y esto no ocurre solamente en los ibéricos, también ocurre en el suber y compañía. Vamos, veas el quinteto en lo mayor de Schubert, la tonalidad subordinada inicial no es Sol Mayor, es justamente lo que he dicho ahora, miemol mayor, por ejemplo, para recordar una obra que es conocida por todos. Bueno, ¿cómo expresaríamos una cadencia en la HK? Ahí lo podéis ver, HK, dos puntos, PAC y ya está. O bien, como haremos en el esquema que veréis más abajo, pues pongo HK, dos puntos y debajo PAC para que ocupe menos espacio en horizontal, porque también el esquema si no quedaría muy extendido en horizontal. Bueno, PAC y AC, EC, lo que sean, tanto en la HK como en la SK. Es una forma muy fácil de explicar estas cuestiones. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la siguiente imagen. Bien, aquí tenemos la terminología funcional de los grupos temáticos. Esto es el momento de superar, pues acaso todavía se usaba en algún foro en algún contexto, quizá es el momento ya de superar aquello de tema uno, puente, tema dos. Eso queda muy corto para la mayoría de las obras reales en forma sonata y aquí estoy generalizando a todos. Música del tipo binario, ternario, ibéricos, clásicos, vieneses, centroeuropeos, franceses, de donde sea. Hay que hablar, es mucho mejor y mucho más correcto hablar del grupo temático primero, P, la letra P, además es primero, primario, primero, o sea que se podría, puede valer para cualquier cosa, ¿de acuerdo? Ahí tenéis los nombres de esa letra P tanto en Kapling como en Hepocos, Kirarsi, no importa. Para nosotros hablaremos del grupo P, digamos el grupo inicial temático, donde, donde puede ocurrir dos cosas, que haya un único tema, entonces hablaremos de P a secas y puede ocurrir que haya dos temas diferenciados y separados por cadencias clarísimas con materiales muy diferentes, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos ahí eso, el tema P, por ejemplo, si hay dos, P sub 1 y P sub 2, ¿de acuerdo? Sería un ejemplo. El ejemplo, para que todos los acordáis de esto es la sonata que he mencionado antes, la de Fa Mayor de Mozart, el tema inicial sería P sub 1 y el tema que viene un poquito después tras una cadencia muy clara sería el P sub 2, ¿no? El pan, 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 eso sería ya el P sub 2. Son dos temas totalmente diferenciados en carácter, en tópico y demás, ¿vale? Bien, incluso podríamos dividir cada uno de esos temas en segmentos P sub 1, o sea, P 1.1, P 1.2, ¿vale? Bien, luego, transición, por supuesto, mejor que puente, pues la letra T. Gepokoski y Darcy emplean TR, pero yo, por unificar todo en letra única, pues lo he dejado en T. Además, de hecho, estoy utilizando, no lo he dicho antes, las cuatro letras que también utilizó Jean Larri en su libro Análisis del estilo musical, un libro ya también un poquito antiguo, pero que está muy bien, muy interesante, P, T, S y K, en eso coincido con Larri, son muy buenas esas letras para hablar de esta cuestión también por lo que ahora veremos. Para el grupo secundario, letra S, secundario, subordinado, subsidiario, también sería así en español, de nuevo, dividimos en S1, S2 y aquí, muy frecuentemente, S3, es decir, se suelen dar, se pueden dar con cierta frecuencia tres temas secundarios diferenciables y articulados entre sí, o sea, separados entre sí por cadencias más o menos claras. Para la zona conclusiva, yo uso la letra K, como veis ahí, igual que Larri. Esto, aquí difiero de lo que hacen Hipogoski y Dasi que usan la C, usan la C, pero yo la C prefiero guardarla para otro tipo de formas más episodicas, por ejemplo, el minueto, el esquerzo, donde hablaríamos de A, B y luego de C, D, con lo cual, las cuatro primeras letras mejor guardarlas para eso, formas como el minueto, el esquerzo, el rondó, que también podría ir por esos caminos y así la letra C no la metemos en ese saco de la exposición de Sonata. Para la introducción, aquí ya también me he inventado yo una letra, o sea, lo reconozco. Larri, creo que usaba, no sé si la O o la I, me da igual, la O se confunde con el cero, la I con el número uno romano, son un poquito incómodas para nombrar el material de la introducción. Yo he empleado la E por dos motivos, la E en retórica es el exordium, el comienzo del discurso retórico sería exordium, por tanto, no hay ninguna duda y el alemán einleitung, o sea, es introducción, por tanto, también estaría muy bien en ese sentido asociarlo a eso. Con lo cual, si queremos nombrar el material de una introducción lenta, pues usaríamos la letra E, por lo menos es lo que hago yo en los análisis que he hecho en ese sentido. Y luego, el material nuevo que se pueda encontrar en el desarrollo emplearíamos la letra N, lo cual no tiene ninguna duda porque N es nuevo en todos los idiomas occidentales y también aquí la ruina la emplea. Para indicar una derivación de un material posterior de una anterior, cosa que es muy frecuente y nos llevaría al asunto del monotematismo, en fin, o no, pues muy sencillo, yo pongo esto que estoy viendo, lo llamo S1 porque estoy ya en el espacio S, pero deriva de P1, lo pongo entre paréntesis y ahí estoy un poco indicando la afiliación temática, la derivación que me encuentro en ese material respecto a un material anterior. Eso también es muy sencillo de ver y ya está. Cuando hay una modificación posterior de un material, pues una simple coma como decimos P1.2' esa pequeña coma que indica que hay una variación del tipo que sea. Cuando hay una ampliación o expansión de la duración por lo que sea también de un material, pues ponemos ese angulito, ahí lo podéis ver, un angulito. Esto también se da mucho en, como dice Rosen, cuando se hace una recapitulación, a veces hay algún tipo de espacio donde parece que de nuevo empieza a modular la música. Eso se ve muy bien, por ejemplo, en la Sinfonía Praga de Mozart. Bueno, eso sería lo que Rosen llama desarrollo secundario. Sí, es una zona un poco de actividad a modo de desarrollo pero en una zona de recapitulación que se supone que es una zona estable. Bueno, pues ahí se pueden dar a veces ese tipo de expansiones muy frecuentes de los materiales temáticos que en teoría no serían tan largos. Si al contrario se reduce el material, se contrae, pues ahí tienes el símbolo para expresar esa contracción. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la siguiente imagen. Ahí está. Bueno, estos son los cinco tipos de sonata que proponen Gepokoski y Darcy en su libro. No tienen más que comentar. Más allá de que, bueno, el uno es el tipo sin desarrollo, también llamada forma de movimiento lento, forma de exposición en desarrollo, perdón, de capitulación, o también forma sonatina. También se dice mucho en ese sentido. Se da mucho, como sabéis, en oberturas de ópera. Véase las bodas de Cígalo, por ejemplo, siguen esta forma. Luego, el tipo 2, y bueno, aquí un poco intentan asociar estos señores el 2 al modelo binario. Bien, pues está muy bien para si nos acordamos. Serían esto, las estructuras binarias, en las que, bueno, lo que otros llaman recapitulación, ellos no, ellos ya veremos luego que lo llaman resolución tonal, empieza no con la vuelta del tema P, sino ya tras ese punto, casi siempre con la vuelta del tema secundario. Esa sería la gran diferencia. Es decir, en el modelo binario no se responde todo, sino solo desde el grupo secundario y el K, ya está. Que es lo que se escuchó en la tonalidad secundaria, ahora hay que responderlo en la tonalidad principal. Esa es un poco la razón de esa reexposición. Bien, el tipo 3, sin comentarios, la ternaria, la clásica, es el modelo clásico de sonata, el modelo que todos nos venden como sonata, pero es que como vemos hay más tipos de sonata aparte del modelo ternario o clásico, como estamos viendo. El 4, ellos proponen el rondó sonata, que serían los rondóces o lo que serían los tipos de rondó sonata, pero cuidado, ellos aluden al modelo clásico ya de Haydn, Mozart y Beethoven, es decir, al modelo más complejo que tiene transiciones entre las grandes secciones del rondó. No al rondó simple, A, B, A, C, A, no, no, al rondó más complejo, no al otro. Pero bueno. Y luego, el tipo 5 es el concierto. El concierto es un híbrido entre los principios del ritornelo, del tutisolo, que vienen del concerto barroco, y luego el tipo de sonata como tal, casi siempre, el 3. Sin duda, el concierto es la forma más compleja de la música occidental y si no, véase las 200 páginas que le tienen que dedicar Ejepo Kowski y Darsi a este tipo 5 y analizando solo los conciertos para piano y orquesta de Mozart, lo cual, bueno, pues ya digo, tiene una complejidad enorme, enorme, porque es una fusión de dos formas, de dos esquemas como tal. Bien, vamos a la siguiente imagen. Aquí está. Bueno, esto es para que cuando veáis los esquemas que vais a ver más abajo de ejemplos de sonatas, pues tampoco os asustéis mucho. Esto no es más que un resumen rápido de la armonía funcional de Riemann, que consiste, en vez de hablar del número romanos de 1 a 7 para los acordes de la tonalidad, ellos hablan de tres funciones básicas que realmente es un poco lo que sí que ocurre estadísticamente, la tónica dominante y la subdominante, de la cual derivan sus relativos, que serían los que aquí ellos llaman P paralelos. Entonces, por ejemplo, de do mayor tenemos la menor que sería el paralelo menor que sale de la tónica mayor. Sería un poco dicho en extenso cómo se entiende cada uno de los cifrados. De sol mayor pues sería el mi menor y así sucesivamente y demás. Claro, esto, lo importante no es que sea otro cifrado, es que este tipo de armonía funcional explica muchas cosas que la armonía de números romanos no explica. Por ejemplo, explica la filiación funcional entre do mayor y la menor. Es decir, comparten dos acordes, dos sonidos. Por tanto, esa es la razón por la cual la cadencia rota. Quinto sexto, si yo en vez de decir quinto sexto digo DTP, estoy diciendo esto era una progresión que en vez de ir a la dominante, a la tónica, va a un acorde que representa a la tónica, que la sustituye, que sería el acorde de la menor, porque tiene dos sonidos comunes y por tanto conserva gran parte de la función de la tónica que es la función básica de la cual deriva ese acorde DTP. Eso sería un poco la idea de por qué esto explica muchas cosas que la armonía de números romanos quizá no explica tanto. Bueno, nos basta con que tengamos un número para los principales para cada uno de los acordes de la tonalidad como tónicas secundarias para cuando luego veamos ejemplos de modulación interna así y demás o de tonicalización que se produce internamente en las sonatas. Ahí tenéis en do mayor las secuencias y yo diría do mayor re menor sería SP mi menor sería DP y así sucesivamente lo podéis ver. En la menor todo es al revés porque la letra de las funciones básicas son todas minúsculas porque el acorde es menor. También esto tiene la ventaja de que podemos decir con una simple letra si el acorde es mayor o es menor sin poner nada más porque lo ponemos mayúscula o lo ponemos minúscula y por tanto se ve enseguida también ese cambio de modo en cada uno de los casos. Por supuesto en modo menor todo es al revés de un acorde menor como la subrelativo su paralelo es do mayor que es un acorde mayor entonces decimos dedomisol que es el paralelo mayor que sale de la tónica menor es todo al revés lógicamente bien esto ya digo no voy a ir a más porque sería muy complicado con esto delante se puede entender más o menos bien lo que luego veremos cuando analicemos algún ejemplo posterior. Vamos a la siguiente imagen bien este es lo que está en una página del libro de G. Pocoski Darcy ellos proponen un esquema muy original muy interesante pero también no exento de crítica de lo que es la forma sonata lo que está arriba el esquema el de arriba de todo sería lo que sería la exposición de sonata ahí lo podéis ver el grupo P pone launch o sea se lanza el grupo P tiene una metodología a veces un poquito eso retórica o científica bueno luego llega la transición ganancia de energía y demás se acepta P casi siempre fuerte bien en la historia de cosas que comentan ahí y demás y ahí está arriba una pequeña coma y la MC a ver ellos dogmatizan un poco porque dicen que si no hay una cesura media o sea si no hay una especie de interrupción articulación pequeño silencio que separe que separe la la transición el final de la transición del comienzo de ese y va todo seguido si no hay esa cesura media ni siquiera llegan a considerar que haya grupo secundario o tema secundario bueno eso es muy dogmático porque entonces en Beethoven no habría nunca temas secundarios dado que Beethoven es mucho más continuo y no articula tanto como articulan los clásicos anteriores yo creo que se puede considerar como que bueno si es una cesura mejor es más claro porque se ve muy bien el final de T y ya está y si no hay una cesura tampoco pasa nada esa que sería un poco la idea luego también se podría criticar que ellos eso dicen en grupo P dicen proponen la idea principal en singular ya he dicho antes que se puede ver que hay más de una idea también en grupo secundario se podría ver como que tiene más de una idea puede tener dos o tres dicen que a menudo lírico sí bueno a menudo pero hay muchas veces que el tema S no es lírico sino que es un tema fuerte fuerte y vigoroso además eso también pasa mucho por ejemplo en Haydn ocurre mucho quizá interesante la idea de que la exposición se puede ver como una un pasaje digamos de la música donde empieza a presentarse materiales temáticos luego cambiamos de tonalidad y todo eso va acumulando una energía que como la flecha superior indica se va a descargar en este punto que pone ahí P A C E E C que es el cierre esencial de la exposición donde ahí se produce una cadencia auténtica perfecta bien vale esa es una idea muy interesante siempre que no sigamos el esquema amplio de la letra dado que el esquema es un poco no hay una proporción real el grupo S el espacio S debería ser mucho más extenso hacia la derecha y el C o sea nuestro K debería ser mucho más corto o sea la idea es que el grupo S es un espacio en el que se proponen dos o tres temas diferenciados y luego ya el K no es más que una pequeña sección cadencial nunca digamos coda la coda es otra cosa una pequeña sección cadencial con una digamos armonía convencional y poco más que cierra ya la exposición pero la cadencia esa que dice ahí se produce eso un poquito antes del final y luego quedaría K K sería una pequeña sección mucho más corta de lo que estamos viendo vamos abajo y ahí tendríamos esto ahora visto ya desde el punto de vista de todo el movimiento completo del típico alegro de Sunata ahí tendríamos la exposición que estaría a la izquierda en medio estaría el desarrollo aquí no hay mucho que decir en teoría pero sí se puede decir mucho porque luego veremos que bueno eso ni lo comento pero desarrollo sí que tiene una posible forma previsible la mejor es la que da Kaplan la idea de prenucleo núcleo y luego retransición eso se da mucho en los desarrollos clásicos y luego tendríamos ya la recapitulación fijaos cuál es la gran diferencia entre una cosa y la otra la diferencia es que en la exposición hay una subida de nivel de la transición y del grupo secundario y el K ¿por qué? porque están interpretando que ha habido una modulación se sube una quinta superior entonces eso visualmente lo expresan con esa subida de toda esa zona temática digamos una quinta hacia arriba mientras que cuando se recapitula todos los niveles todos los temas están al mismo nivel tonal porque ya se supone que todo se respone en la tonalidad principal también aquí se produce una ganancia de energía doble una la que viene de la propia recapitulación y otra ya mucho más general que sería la que llevaría a la gran cadencia cadencia auténtica perfecta que se produce en la ESC en el cierre esencial de la estructura que sería todo el movimiento de nuevo insisto esto estaría muy cerca del final pongamos a 8 10 compases del final 6 incluso 4 y lo que queda sería K que es eso pues una especie de armonía convencional y demás y ya está una pista muy típica de donde está esa cadencia importantísima que cierra todo es el típico trino que se produce muchas veces en obras clásicas tras una cadencia así como muy brillante un 6-4 cadencial y demás llega un trino y cadencia esa es la cadencia a la que casi siempre se refiere en esta especie de gráfico que proponen G. Bokowski y Darcy bien vamos a la siguiente imagen ahí está bueno a ver este es el tipo 2 según G. Bokowski y Darcy tipo 2 es el modelo binario también aquí hay que dar una especie de reconvención a estos señores porque se ve que este capítulo el capítulo dedicado al modelo binario no lo tienen muy conseguido sobre todo es que se ve que no han analizado no tienen una panorámica real amplia han analizado alguna que otra de las 555 de Scarlatti que ya son unas cuantas claro alguna que otra de Johann Christian Bach de Emanuel Bach y punto y punto y totalmente ignorando el repertorio ibérico de un Seixas de un Albero de un Soler de un Blasco de Nebra y compañía y también otros muchos que también prácticamente ignoran entonces la panorámica es muy limitada aquí sí que se ve que les falta un poco haber visto más cosas para ver realmente la enorme variedad que hay en este modelo binario bien una cosa la segunda el término rotación 1 rotación 2 bueno esa palabra que emplean ellos es también muy muy dudosa eso lo dicen porque según ellos siempre el orden de temas debería ser S P T S y K lo es por supuesto la posición pero también según ellos debería serlo en la segunda parte es decir el desarrollo debería solamente desarrollar o utilizar P al comienzo luego recordar algo de la transición y luego ya debería venir S y K bueno eso ocurre a veces pero no siempre por supuesto se dan muchos desarrollos donde se emplea se está empleando y modificando material S o material incluso K o de la transición y por tanto no sigue ninguna rotación ningún orden establecido entonces sería mejor de nuevo hablar de parte primera primera parte segunda parte y dentro de la segunda parte otra cuestión es hablar de desarrollo desarrollo vamos a decir más corto por supuesto nadie espere un desarrollo a la Beethoven eso ya vendrá después sino mucho más corto y sencillo aunque también hay excepciones y luego ahí está lo de la resolución tonal resolución tonal porque ellos ni siquiera le dan el nombre de recapitulación a esto vale no lo es no es completa es incompleta pues ya está recapitulación incompleta como dicen otros tantos autores de la teoría como otra bueno eso sería así y luego lo de la coda lo de la coda yo no sé si alguno conoce alguna suerte binaria con coda yo no lo conozco ninguna y algunas he visto bueno ellos plantean lo de la coda si se produce una recapitulación invertida es decir si después de ese llega el tema P cosa que también ocurre en Mozart y demás autores aquí sí que hay un lío teórico y hay muchas teorías sobre este asunto sobre si eso es una resolución o es una recapitulación o no lo es pero no vamos a entrar en el asunto si hablamos de coda como sección diferenciada tras el final de la resposición eso aquí no hay o sea en las notas binarias no tiene una retórica en la que implique una coda sí lo tiene la música de Beethoven por supuesto ahí sí que lo hay lo hay y todos conocemos codas gloriosas en Abelstein en la novena en muchas obras de este autor donde sí que hay una coda en el sentido de sección formal autónoma posterior a lo que sería una recapitulación completa como tal bien vamos al siguiente a la siguiente imagen y ahí vamos a ver mi propuesta para un poco solucionar un problema teórico que también Gepacos, Fidarsi Wolf Winfield y muchos autores han puesto sobre la mesa y es la falta de un modelo formal entre el binario y la forma sonata o sea entre el 2 y el 3 dicho llanamente efectivamente pues ahí está bueno yo he repuesto para los análisis que veis al final estas tres letras S, B, S, M y S, F para indicar la sonata binaria ya no hay más que decir es lo que ya hemos hablado más veces ahora y aquí estaría el modelo que llamo mixta por supuesto es un término posible pero no es el único seguramente habrá mejores pero bueno por ahora es el que he utilizado para analizar el esquema que haría falta entre el tipo 2 y el tipo 3 y esto ya digo lo han visto muchos teóricos ¿no? las dos diferencias o dos razones para que en vez de binaria fuera mixta bueno pues precisamente esto que haya una recapitulación invertida por tanto hay una presencia de P pero no en su sitio temporal sino posteriormente es decir en vez de hacer P transición y luego ya S estamos oyendo S parece que vamos al modelo binario y de repente aparece o reaparece P esa es un poco una razón para hablar del modelo mixto y la segunda segunda razón sería considerar que la segunda parte globalmente o sea desarrollo más recapitulación incompleta dura más de un 20% 20-25 tampoco vamos a discutir sobre eso de lo que duró la primera parte y ese incremento es significativo y produce un desequilibrio formal suficiente quizá para considerar esta obra en particular como sonata mixta todo esto a todo esto llegue después de haber problemas como estos en varias obras de Soler y también de Seixas y otros autores donde se producía un desequilibrio notorio en la segunda parte casi siempre por un desarrollo bastante extenso mucho más de lo que uno espera en un Soler por ejemplo bien y finalmente por supuesto la forma sonata la normativa que todos hemos estudiado pero cuidado cuidado no esperemos que incluso en Haydn y Mozart siempre se recapitule todo o sea hay ejemplos bastante abundantes de obras en forma sonata de Haydn donde se recapitula parte del grupo P se abrevia se omite algún segmento tranquilamente se omite también parte de la transición y no pasa nada pero es forma sonata porque lo importante es el retorno simultáneo del tema P inicial en la tonalidad principal o sea si hay un P sub 1 y P sub 2 no puede faltar la vuelta de un P sub 1 en la tonalidad principal y a partir de ahí ya sentimos que estamos recapitulando lo que conocíamos de la exposición todo o casi todo me importa mucho y esto es lo que lleva a la perfección como dice Webster en su artículo del New World de una estructura ternaria dentro de un marco más amplio que es binario ¿de acuerdo? esa sería un poco la idea bien vamos a la siguiente a la siguiente imagen aquí ya empezamos a ver algunas cosas de la de Kaplan o de Hepocosky que luego voy a utilizar yo en la tabla de ¿qué? 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 se oyen por ahí unos críos vale bueno de acuerdo pues nada ahí está esto que estamos viendo aquí es una de las cosas que voy a utilizar luego en los esquemas que vais a ver más abajo hay una tabla de tipologías y entre ellas entre las cosas que reseño ahí sería justamente esto esto lo propone Kaplan que es objetivos cadenciales y modelos formal funcionales bueno esto es muy interesante porque propone lo que propone un poco es como ver la idea variantes en la distribución interna de temas en relación con las cadencias que los articulan está muy bien él propone ocho variantes lo que pasa es que la forma de expresarlo de poner un cuadro visualmente digamos del grafismo es un poquito confuso porque a ver si aunque lo leáis abajo las palabras lo que quiere decir es complicado de entender y de hacerse una idea mental de qué quiere decir por ejemplo el modelo 1 quiere decir que según este modelo deberíamos tener tras el tema inicial MT una cadencia perfecta en la HK cerrando ese tema luego debería haber una transición modulante tras la cual llegaría una cadencia ya en la SK y luego llegaría el tema secundario ST tras el cual también llegaría una cadencia auténtica perfecta en la SK en el segundo modelo la diferencia es que en vez de cerrar el tema principal con cadencia perfecta se cierra con semicadencia y así sucesivamente ya digo lo que importa es que la idea es muy interesante pero la forma de expresarla gráficamente quizás no es la mejor vamos a la siguiente imagen y veremos una forma quizás un poquito más fácil de entenderlo en la siguiente en la imagen número 11 ahí está bueno esto es lo que yo diseñé para la tesis empleando los modelos de coupling el modelo 1 acabamos de verlo lo llamo FP por arreglando formal functional pattern en inglés pues FP así hablaríamos FP1 ahí estaría lo que pongo son los temas P, T, SK al final de cada digamos sección temática una flecha que indica que ese tema se va a cerrar con una cadencia auténtica en la HK ahí lo podéis ver y creo que queda muy claro lo que quiere decir coupling pero expresado gráficamente con más claridad luego vendría la semicadencia en la SK y luego cerrando S llegaría otra cadencia perfecta en la SK y luego llega K que es lo que he dicho antes luego viene el pequeño K claro esto está muy bien pero por mucho que sean ocho variantes se quedaba totalmente incompleto absolutamente incompleto a la luz de la enorme variedad tipológica y casuística que había en las sonatas de Soler y compañía entonces tuve que poner bastantes o diseñar variantes por ejemplo la posibilidad de que en vez de cerrarse el tema inicial con una cadencia perfecta lo hiciera con una imperfecta o una cadencia evadida lo mismo el tema secundario luego había variantes por ejemplo como la FP 1-1 en cada uno he sacado tres variantes a su vez donde por ejemplo antes de la transición se está cerrando con una cadencia perfecta o imperfecta o evadida en vez de una semicadencia eso Kaplan ni lo contempla pues sí que será también el que se cierre la transición con ese tipo de cadencia y luego la 2 y la 3 son variantes donde ya intervienen la SKS o sea la SK sub S las variantes secundarias de la SK entonces ya eso hace que sacan dos variantes más de las dos de arriba bueno pues fijaos de cada modelo original de Kaplan que son 8 yo sacía a su vez tres variantes más entonces claro sale FP1 1.1 1.2 1.3 luego el 2 2.1 2.2 2.3 ni los pongo porque sería muy largo pero vamos a la siguiente imagen ahí estamos perfecto gracias bueno pues aquí está el modelo formal o sea el FP9 bien claro diréis pero si eran 8 bueno pues sí efectivamente eran 8 hasta que llegó Soler y las músicas ibéricas para ver que hay que hablar muchos más modelos y crear más modelos bueno tuve que crear hasta el 12 o sea FP9 10 11 y 12 cada uno por supuesto con sus tres sino que solamente ver el modelo 9 ya asusta un poco la pinta que tiene este modelo la diferencia ¿qué es lo que tiene de novedad este modelo 9? bueno pues el final de la sección temática donde se están fundiendo la idea de fusión de un material temático S con el K es decir no encontramos una K diferenciada porque no hay una cadencia que articule el final del grupo secundario sino que en un momento dado estamos ya acabando entonces eso ocurre mucho es una especie de tópico entre comillas o práctica muy habitual de la sonata ibérica pero por supuesto en Scarlatti antes lo era en Soler y en muchos autores más lo que estamos viendo es eso la idea de fusión entre el material temático final S2 o S1.2 con K por tanto ahí tenemos esa es la gran diferencia y todo eso propicia raro ese modelo tampoco lo contempló Kapling cuidado que Kapling si contempla también la idea de fusión de acuerdo la idea de fusión se da mucho en la música ibérica del material final de S con K por eso porque a veces es un continuo un poco como herencia barroca y no se ve una diferenciación una articulación entre el final de S y el K y por tanto hay que hablar de un material que tiene doble función función de S1.2 o S2 y luego también es función K o sea es función zona conclusiva para terminar la exposición ¿vale? bueno pues eso sería los modelos los FP los modelos formal funcionales que estamos comentando vamos a la siguiente imagen por favor a la imagen creo que es el 13 ya eso es esto ya lo hemos comentado lo acabamos de decir arriba lo de la cómo se expresarían las derivaciones tal directa la indirecta no sé si lo veis la flecha donde pone K flecha T1.2 esa flecha es una flecha con línea suspensiva o sea línea discontinua bueno la diferencia con la línea continua de arriba es que hablamos de una derivación indirecta más como más lejana no tan clara como la directa a lo mejor estamos viendo una especie de analogía rítmica o en el perfil temático interválico y quizá pero vamos eso sería un poco la idea para cuando queremos expresar algo que vemos una conexión pero un poco más lejana entre un material y un material anterior sería eso la derivación indirecta acabamos de hablar de las fusiones y justamente las dos más típicas las fusiones más típicas son las que se dan entre el material final del grupo principal y la transición que también aquí se da a una zona no diferenciable y como acabamos de ver la otra fusión típica es la del final del grupo S el último segmento del grupo S se fusiona con el K con la zona K ¿de acuerdo? vamos a la siguiente ahí está modificaciones bueno modificaciones es otra cosa que veremos en la tabla de tipologías que alude a bueno pues en la segunda parte con mucha frecuencia se producen modificaciones del material respecto a cómo estaba en la primera en la primera parte ¿de acuerdo? bueno pues ahí tenéis un poco la forma de indicar qué tipo de modificación se está dando si es una variación porque hay ornamentación o tal si es una variación tonal porque se ubica el tema en un sitio diferente del que debería estar una variación por expansión o por adición o al contrario una variación por contracción o por omisión o por sustitución también podría ser que un material sea digamos no sé sea cambiado por otro hay una sustitución del material y entonces también eso sería importante reseñarlo o incluso una variación funcional que cambia de función en la segunda parte también algo que bueno es realmente complejo pero se da todo esto ha sido consecuencia insisto de analizar pues eso ciento cuarenta y tantas sonatas de Soler más unas cincuenta o sesenta de otros autores ibéricos de la época y al final tienes que diseñar teoría para abordar esa música o sea intentas que la música que la teoría se adapte a la música no al revés que sería que es lo suyo bien vamos a la siguiente ahí está esto que estamos viendo acumulaciones es un término que también me he sacado de la manga pero quizá haya por mejor para traducir lo que llama Dean Shadkrieff que es el experto más actual en Domenico Scarlatti lo llama Vamps Vamps sería un término que bueno en principio alude en música popular o en el jazz alude a un pasaje introductorio simple que se repite varias veces hasta que llega la melodía principal eso sería el Vamps en inglés y en música también bueno la traducción aquí para lo que estamos viendo mejor que ostinato que podría parecer que eso es un ostinato mejor que ostinato sería ya digo he puesto acumulación porque un poco como que se acumula se acumula la misma idea todo el tiempo ahí lo podéis ver esto es un ejemplo de Soler la primera sonata de Soler como buen discípulo de Scarlatti directo o no eso ya no entramos en ello lo podéis ver en la tesis el asunto de la biografía pero bueno lo que estamos viendo es una textura continua no cambia nada es un continuo trémolo en la mano derecha acordes todo el tiempo en la mano izquierda y lo único que cambia es la armonía es lo único que cambia entonces esto es un típico pasaje que se da mucho en Scarlatti y también Soler lo va a hacer mucho en sus obras no aquí en muchas obras más pues también si se diera un pasaje tipo acumulación lo podemos poner en la tabla como luego como luego veremos bien vamos a la siguiente a la siguiente imagen ahí está proporciones a ver entramos en el aspecto de medir cuánto dura cada sección antes no lo he dicho pero me parece importante reseñar algo que también Gepocosky, Darcy y otros autores muchos mencionan más allá de la división formal en exposición y tal luego desarrollo y todo esto muchos autores hacen ver la importancia también de entender cómo de alguna forma hay una unidad inferior es decir deberíamos ver el P más T como un bloque y luego S más K como un segundo bloque eso se da mucho en las sonatas de todos los tiempos binarias ternarias clásicas ibéricas y demás y eso efectivamente funciona muy bien y son de alguna forma dos bloques porque cada uno se ubica en una región tonal también por ese motivo lo estamos dividiendo esta cuestión entonces yo lo que hago aquí en este apartado de proporciones es numerar o contar mejor dicho cuántos compases dura en la exposición la sección P más T y eso sería la letra A cuánto dura el bloque S más K eso sería B en el segundo bloque segundo renglón digamos ahora lo que estamos fijándose es en la segunda segunda parte entonces aquí numeramos o contamos cuánto dura el espacio anterior a la exposición de S más K eso sería C y cuánto dura S más K en la segunda parte eso sería D claro normalmente en una sonota binaria que casi no cambia mucho en la segunda parte con la primera debería ser B o sea D igual a B ¿de acuerdo? o sea la duración de S más K en la segunda parte debería ser igual a la duración de S más K en la primera parte otra cosa es si A y C son iguales o no ahí ya no casi nunca son iguales pero pueden ser muy parecidos o veremos o no ya lo veremos la tercera opción es estudiar los compases del desarrollo y la recapitulación en la segunda parte es decir me fijo solamente en la segunda parte cuánto dura el desarrollo y la recapitulación si no hubiera más allá de un desarrollo normal y corriente y solo se recapitula S más K pues E y F van a ser iguales a C y D pero si se recapitula recuperando también algún módulo ya de la transición o incluso algo del grupo P claro ahí ya eso dura más entonces el desarrollo cambiaría mucho y tendríamos ya una especie como de espacio más pequeño de desarrollo y una recapitulación que duraría más por tanto F sería mucho más largo o más largo que D en este caso y finalmente lo que estudiamos ya con letras negritas como veis ahí es la duración de la primera y de la segunda parte lo normal en un modelo binario al uso típico y demás es que sean muy parecidas en duración ¿de acuerdo? pero en cuanto esta segunda parte exceda como he dicho antes el 20% o 25% la duración de la primera estamos ya acercándolos al modelo de la sonata mixta que sería algo diferente porque hay una evidente desproporción entre una parte y la otra bueno y finalmente vamos a la siguiente imagen a la siguiente imagen tenemos ahí bueno se empieza a ver más o menos la crux dicho así en latín en latín bueno lo estoy haciendo así porque esto viene de Kirkpatrick de su estudio ya venerable sobre Scarlatti el famoso libro de Kirkpatrick del año 53 el original en inglés la traducción llegó aquí el año 65 creo recordar pero bueno Kirkpatrick para analizar Scarlatti propone la idea de crux lo que pasa es que la traducción española hablan de núcleo cuidado no han mantenido el término original en latín en este caso y también lo utilizan que Pocosky para lo mismo me refiero al punto al compás de la segunda parte en la cual empezamos a escuchar lo que conocíamos de la primera parte igual pero en la acheca es decir si en la primera parte lógicamente se moduló a la acheca aquello que escuchamos en la acheca empieza a escucharse ahora en la acheca ese punto en la que empieza a haber correspondencia literal de materiales temáticos pero ahora en la acheca eso sería la crux lo que pasa es que de nuevo hay que introducir quizá una ampliación de este concepto y yo he puesto aquí la idea de doble crux porque estamos en el modelo de en cuanto ya hablemos del modelo de sonata de forma sonata donde se se respone desde el grupo P lógicamente pues entonces habría que ampliarlo a una doble crux una cuando empieza a escucharse P tal y como se oyó al comienzo o sea en la tónica P en principio no cambiaría de tonalidad como todos sabéis y luego la segunda crux la que he dicho antes aquella donde empieza a escucharse lo que se escuchó en la SK ahora en la HK ¿de acuerdo? eso sería el concepto de doble crux que también lo vamos a ver después cuando veamos algún ejemplo que vamos a empezar a hacer ahora enseguida algún ejemplo algún modelo de análisis y de esquema para que lo veáis claro pues vamos a la número 18 a la imagen número 18 y ahí tendremos esto es bueno pues esto es la cuestión de estos esquemitas que veis aquí que tiene dos partes entonces el esquema como tal y abajo una tabla de tipologías de estos pues tuve que hacer lógicamente uno para cada sonata en la tesis entonces bueno pues es una forma creo creo válida de tener en una sola hoja en un esquema claro sucinto el resumen temático armónico cadencial formal tipológico de una obra por supuesto cada esquema de estos en la tesis no está como aquí sino que tiene debajo un comentario resaltando lo que hay que resaltar lo que hay de novedad lo que hay de especial en fin lo que sea un comentario extenso cada una de ellas pero bueno creo que es una forma rápida de hacer este ejercicio de resumen como tal fijaos que el esquema tiene como dos partes en la parte de arriba es la parte temático armónico formal y cadencial tenemos a su vez primera parte y pongo exposición y la segunda parte que pone desarrollo más recapitulación ya sabemos que será incompleta o no ya lo veremos luego compases los números de compás si no lo conoces ese super índice que tienen algunos números por ejemplo cero super tres cuatro super tres ocho tres es la parte del compás en la que se inicia algo que también es muy útil reseñar la parte del compás en la que se inicia un material temático porque no tiene por qué ser la primera parte puede ser la segunda tercera cuarta en algún caso bien luego están los materiales temáticos la secuencia de materiales temáticos ahí tenemos un ejemplo muy famoso la número 84 de Soler que es una entre mayor muy conocida muy sencilla temáticamente o sea con muy poco material temático entonces es un modelo muy típico de asonata binaria a la escarlatti podríamos decir un único material P que se repite sin más por eso lo pongo dos veces en vez de poner P en el 0 y 3 y luego P en el 4 pongo una vez y pongo arriba en qué dos números de compás se oye ese material el poner eso implica una repetición seguida por supuesto se ve enseguida luego llegaría dos segmentos de transición en el 8 y en el 12 luego llega un S que deriva de P lo estáis viendo ahí deriva o sea se parece rítmicamente y armónicamente al P que también se oye dos veces en el 27 y se repite en el 36 y luego llegarían dos materiales conclusivos K1 y K2 y ya está fijaos que la secuencia armónica responde al FP2 que acabamos de comentar antes es decir el grupo P se cierra con semicadencia en la HK el grupo la transición se cierra con una semicadencia ya en la SK con una MC o sea aquí sí que hay una cesura media muy clara una separación física llega a S y se cierra con una cadencia perfecta en la SK tras lo cual llegan los dos K el K1 y el K2 todo esto debajo está asociado cada sección temática cada una de las unidades temáticas está asociada a su región tonal vista desde dos puntos de vista desde la HK que la pongo debajo y arriba porque es una subida de quinta pongo la SK que sería re mayor la mayor tendríamos las dos se entiende que normalmente el grupo P está en la T y luego la transición normalmente es la zona más modulatoria ahí lo puedes ver al final modula la más típica modula al sexto o sea de re mayor al DP que sería el si menor porque el si menor es a su vez el segundo de la mayor arriba lo veis es el SP el segundo grado de la mayor y eso produce una fórmula una especie de estilema podríamos llamar también muy típico que se da en todos ibéricos clásicos Haydn Mozart Schubert Beethoven quien sea que es entrar en la tonalidad secundaria a través del segundo grado ¿por qué? porque el segundo grado produce o inicia un ciclo de quintas visto de lejos que sería segundo luego el quinto por supuesto preparando la llegada del primero cuando estamos yendo aquí entonces en este caso estamos oyendo si menor luego por supuesto se oirá un mi mayor dominante preparando la llegada del la mayor en el que se escucha ya el tema el grupo secundario ¿vale? bueno esto fijaos que además he metido en un rectángulo las tónicas la o las tónicas que nos encontraremos asociadas a solamente a ese y acá por lo que ahora veremos segunda parte ahí está en el desarrollo normalmente ya no esperamos material nuevo entonces en el desarrollo lo único que ahora será en teoría derivaciones de material conocido anteriormente entonces ahí tendremos que ver lo que estamos viendo que esta sonata deriva todo el material temático que usa en el desarrollo deriva de T1.2 entonces se pone así sencillamente ponemos sin paréntesis que lo que estoy viendo deriva de P o de T o de S o de donde venga solo si fuera material nuevo pondríamos una N bien tras el desarrollo que como veis que dura apenas veintitantos compases llega ya la exposición incompleta como ya hemos dicho solo de S y K ahora en la tonalidad principal entonces ahí estamos viendo que lo que ocurre es lo mismo que ocurría arriba y lo mismo también en la sección tonal pero claro visto desde la HK entonces lo que pongo o sea el hecho de poner en vertical uno encima de otro SK de la primera parte y de la segunda es para comparar si son iguales que es lo normal o hay alguna diferencia como también veremos y entonces hay una modificación hay alguna alteración que luego también veremos en algún caso bueno y abajo está la tabla de tipologías que he dicho antes tipo SB binaria ya está FP el FP2 el modelo funcional 2 luego derivaciones pues si hay alguna se constata S deriva de P fusiones aquí no hay variantes tampoco hay modificaciones tampoco hay porque no pasa nada o sea se respone igual tampoco se dan acumulaciones y luego proporciones pues estamos viendo en la parte 1 26 compases para P más T 28 para S más K en la segunda parte 24 para lo que hay antes de S y K y luego S más K dura también 28 porque es exactamente ahí está la cuestión no son iguales desarrollo recapitulación también coinciden con la segunda parte porque no se responde nada que no sea S y K o sea nada anterior por tanto coinciden y luego ¿cuánto duran las dos partes? 54 52 por tanto son muy proporcionadas es un equilibrio perfecto típico también del modelo binario y por último la cruz ¿dónde está el momento en el que se retoma lo que ya conocíamos pero en vez de en SK en HK en el compás 79 ahí es donde entra K donde retorna K perdón S perdón donde retorna S y estamos ya recuperando el material conocido S y luego K bien vamos al siguiente ejemplo el siguiente ejemplo como veis a simple vista es ya de asustar la complejidad que nos encontramos en esta número 16 ¿no? bueno pues de entrada temáticamente es mucho más compleja o sea mucho más rica en cuanto a variedad temática tiene mucho más diferenciación temática sobre todo el grupo P y luego el S hay derivaciones también estamos viendo y ya entramos en un ejemplo también de SK sub S es decir de una tonalidad secundaria subsidiaria secundaria aquí no estamos entrando en lo que yo esperaría sino que entramos en una variante y luego vendrá la que yo espero me refiero estamos en miemol mayor uno espera que el grupo secundario esté en sí miemol mayor sería lo normativo bueno pues no es lo que hace lo que está haciendo es entrar en sol menor o mejor está entrando en un sol menor implicado pero no realizado esa es otra cuestión porque lo que está entre corchetes cuando veis la zona de tonalidades de tónicas entre corchetes son tónicas secundarias o no todavía no realizadas es decir yo estoy oyendo la escala de esa tónica como tal casi siempre estaremos oyendo la dominante como si fuera a caer a caer en nada en la tónica con una cadencia clara y ya digamos que realizo esa dominante pero no se llega a caer realmente o sea es una implicación no realizada en términos de molino y natiez eso sería también semiótica bueno no lo que estamos viendo es una tónica sol menor que parece como que podría caer pero no llega a caer lo que sí que se escucha después es luego un do menor fijaos do menor y luego viene o sea que estamos viendo tónicas y luego un fa menor después y ya sí cuando llega el s2 el s2.1 en el compás 39 ya por fin alcanzamos la tónica esperada que sería el s2 de mol mayor por tanto estamos viendo una región un espacio s más k muy complejo armónicamente que ya no es una única tónica que es lo que se supone que debería ser sino mucho más que eso más complejo y que implica la entrada de una tonalidad una sk sub s secundaria y eso complica mucho como veis la idea o sea el análisis y la pinta que tiene este análisis aparte de eso abajo vemos ya también derivaciones que podemos poner hay una variante y lo podemos ver ahí también la variante de s1 porque s1 en la exposición no se está exponiendo en la tonalidad normativa sino en otras que no son la normativa por eso lo consideramos como variante y luego la proporción sí que son más o menos parecidas en este caso y luego estaría la crux como ya hemos visto anteriormente bien vamos al siguiente ejemplo ahí está en este caso nos encontramos también un modelo muy complejo la número 27 en mi menor mi menor que lo que tiene en este caso es que hay una hks una tonalidad principal y secundaria digamos porque el p13 el p13 ese material ese segmento temático se está escuchando y está modulando se está yendo desde el mi menor se está yendo hacia si menor antes de llegar a la transición antes o sea que esa es un poco la idea que ahí hay una modulación dentro de una zona del espacio p antes de que llegue la transición luego no pasa nada después viene el grupo s el k en fin eso más o menos es normativo porque se escucha en sol mayor pero en la segunda parte también tenemos otro problema y es que cuando se respone s más k el grupo s debería estar en mi menor y ahí estamos al comienzo en mi menor pero luego el s1.2 se va a mi mayor y está oscilando entre mi mayor mi menor mi mayor mi menor y al final ya sí se queda en mi menor eso sería un ejemplo de modificación tonal como luego veremos abajo que he puesto ahí una modificación tonal veis ahí mt guión s1.2 es decir en ese punto en ese tema s1.2 hay una modificación tonal porque se está alterando el modo cuando antes en origen no se alteró el modo antes fue mayor y ahora debería ser menor todo el tiempo pero se da esa alteración del modo y por tanto también lo consignamos también ponemos como variante el p1.3 porque ese material temático no está en la tónica inicial sino que se mueve modula y eso no es normativo dentro de la forma como tal bien vamos al siguiente ejemplo al siguiente modelo y ya vamos acabando el siguiente ejemplo es el primer ejemplo de forma sonata que encontramos en Soler para que luego otros digan hay cosas que se repiten a veces en muchos textos y muchos libros de historia esas cosas que se repiten sin haber hecho ningún tipo de crítica pues Soler compone sonatas monotemáticas ya está y se quedan tan anchos binarias y todas son monotemáticas bueno en fin eso claro tanto que discutir que vamos a ver un ejemplo donde ya sí que se recapitula el tema P lo estáis viendo ahí como en la segunda parte en el compás 70 y siguientes estamos viendo una exposición parcial cuidado por eso está entre corchetes porque es una exposición parcial de P y además variada por eso pongo P' luego T1.1 también se responde hay una reprise de ese material también parcial también de T1.2 todo eso claro esto mismo ya digo ocurre en Haydn no siempre Haydn respone todo completo sino también lo hace parcialmente bueno ahí tenemos eso aquí lo podemos eso consignar en el apartado modificaciones ponemos MO o sea modificación por omisión en P en T1.1 y en T1.2 también hay modificación por variación en P porque también hay una variación del tema P que varía un poquito en el aspecto que tiene ese material ¿de acuerdo? bien pues nada y luego ya llegaría el S y ahí sí que más o menos todo ocurre igual que antes ocurre igual sin ninguna modificación empieza en un Sol menor que está como implicado pero sin realizar y es en el S1.2 cuando ya se llega a realizar y estamos ya confirmando que estamos en Sol menor que ya se mantiene hasta hasta el final vamos al siguiente ejemplo a la siguiente imagen ahí está bueno esta es una tabla número 56 es especialmente notoria y os recomiendo bueno como con todas no hacemos audición porque por supuesto no daría tiempo pero por supuesto todo esto hoy en día se puede conseguir fácilmente en cualquier canal de internet tanto la partitura como la música para que luego comprobéis tranquilamente lo que estoy diciendo y estéis de acuerdo o en desacuerdo que para eso estamos para tener aquí un amigable foro de intercambio de ideas a ver la 56 esto es un ejemplo maravilloso porque aquí está haciendo Soler lo mismo que luego va a hacer que después va a hacer Haydn y Mozart es decir construye un tema P único que tiene estructura de periodo por eso pongo P ant y P cons antecedente y consecuente son dos segmentos que termina el primero de ellos con una semicadencia como está mandado y luego el segundo con canencia evadida en este caso bien pues ya está luego viene la transición también aquí estamos ante una ¿dónde está? aquí una SKS porque no entra tampoco entra en la tonalidad como debería estamos en Fa mayor uno esperaría Do mayor como SK y en lugar de Do mayor vamos a entrar en un Do menor y luego se va a ir a mi de mor mayor nada menos o sea que ahí lo podéis ver por eso he abierto un tercer nivel intermedio con esa SKS el miembro mayor para que lo podamos ver desde tres puntos de vista entonces serían ejemplos de análisis multinivel entonces ¿qué pasa aquí? cuando llegamos a la segunda parte bien al principio desarrollo deriva de T1 de T1 y luego llega 67 ¿qué está respondiendo? el antecedente del tema principal basta con eso ¿por qué? porque ese nos va a dejar claro como pasó arriba en una semicadencia en la dominante de la HK ¿para qué vas a ponerle consecuente si ese se cierra en tónica? se cierra en cadencia y lo que queremos es quedarnos en semicadencia como a la expectativa para que llegue el tema secundario ¿y para qué queremos transición? si no hay que modular entonces omite tranquilamente la transición omite el consecuente y solamente expone o reexpone el antecedente esto también ocurre en Heidey lo podéis comprobar en obras tempranas incluso medias de la música de Heidey bien y ya está y ya después de haber llegado al mismo punto en la HK que en el compás 22 en la SK fijaos se ocurre lo mismo en el compás 22 encontramos una semicadencia con cesura media en la SK aquí estamos igual semicadencia en la HK ahora con cesura media damos paso al grupo secundario y al K con la diferencia de que aquí fijaos como era tan complejo estamos comparando lo que pasa en los dos rectángulos e incluso aquí hay una variación tonal porque el S1.2 está variado y además se está respondiendo en la TG de Fa mayor o sea en Re de Mol mayor cuando arriba se expuso en la TP que es el relativo mayor o sea que hay también una diferencia tonal tonal en ese sentido y hay otra diferencia muy curiosa y es que en vez de responder el S1.3 el 35 era S1.3 pues ahora tocaría en el 87 el S1.3 no lo suprime y lo cambia por S1.4 aquí tenemos un ejemplo de modificación por sustitución cambiamos un módulo lo eliminamos y metemos otro nuevo el S1.4 ahí también lo podéis ver está reflejado en la casilla correspondiente de las modificaciones ¿vale? bueno aquí estamos viendo no lo he dicho antes pero aquí lo podemos ver igual claro la diferencia entre las proporciones en la segunda parte 19.33 si consideramos todo lo que hay antes de S y S más K pero si consideramos el desarrollo el desarrollo dura solo 13 compases mientras que la recapitulación dura 39 claro porque hay que responder se escucha todo el P antecedente y todo lo que viene después entonces hay ya diferencia entre ambos términos y ahí claro una doble cruz una cuando se respone el antecedente como tal el P como tal material que retorna en el compás 67 y luego otra cuando ya retorna el grupo secundario en el 74 ahí tenemos la doble cruz que antes también hemos comentado bueno pues este esquema ya digo muy parecido a este esquema lo podéis ver en el análisis que tengo en el libro de análisis 1 el que está en la academia de la sunata KV332 la defa mayor de Mozart y en ese caso la diferencia es que Mozart respone todo el material que hemos escuchado en la exposición porque es una obra altamente ya del periodo clásico alto normativo como queráis llamarlo y bueno pero vamos que no también Mozart tiene ejemplos binarios o en a caballo entre el binario y el ternario y demás pero para que tengáis un ejemplo vamos a decir clásico podéis acudir a ese que estamos comentando vamos a la siguiente imagen que ya solamente es un pequeño comentario para que tengamos también un par de ejemplos de otros modelos que no sean alegros de esa nota pues también Soler tiene por ejemplo minuetos que podríamos extrapolar por esquersos en el caso de Beethoven pues ahí tenéis un ejemplo de cómo se podría ver un minueto minueto que tendría como veis abajo el todo en la tabla de abajo en esencia es A repetido luego B A' ya está y luego el trío es C D C' ¿de acuerdo? por eso decía de guardar las letras A B C D para esquemas o formas seccionales como el minueto trío o el escerso con trío y demás ya está dicho esto cuando uno se fija de cerca te das cuenta de que este minueto es complejísimo o sea de hecho es que hasta la en la primera parte o sea lo que es minueto como tal tiene forma de en sí de sonata binaria de lo complejo que es tiene una sección A la transición interna luego viene el segundo A luego viene el B en fin es bastante complejo este minueto en cuanto a la secuencia temática que utiliza aquí Soler vamos a la siguiente que sería ahora un ejemplo de rondó ahí está un rondó en rondó cuidado rondó simple en cinco partes A B A C A ya está sin más no es el rondó sonata posterior que comenté antes sino que es el rondó en cinco partes bueno ahí lo podéis ver un A que es una estructura tipo periodo antecedente consecuente luego una sección temática B vuelve el A sin más luego el C y luego el A tonalmente la mayor mi mayor por supuesto para el B en esencia y luego la mayor para la vuelta de A y luego para el C en esencia se está moviendo en torno a Fa sostenido menor o sea al relativo menor de la mayor y luego ya vuelve el A es un esquema muy sencillo de cómo se podría ver un rondó fijaos que luego dentro de abajo del todo en el análisis de cada de cada sección también utilizo el análisis de Kaplan de las frases tipo periodo tipo subtipo 1 o 2 o sentencia o híbrido o pequeña binaria pequeña ternaria que no puedo ni entrar en ello pero también esto si queréis ver esquemas de los tipos de frase también en el libro de análisis 1 al comienzo del tema 6 que es cuando hablo de sonata también está ahí puesto en forma de gráficos porque Kaplan lo explica de palabra pero es mejor verlo como un gráfico para que también veamos la secuencia que se da en la sucesión de segmentos temáticos dentro de ese tipo de frases bien vamos a la siguiente y ya terminamos con eso esto es bueno nada pues sencillamente esto salió claro en la tesis bueno ya puestos a hacer estadísticas para que veamos que por ejemplo en las sonatas de Soler en las que yo analice pues al final había 115 movimientos en forma binaria pero había 19 en vista y 36 no 1,2 36 que tenían forma de sonata en el sentido que aquí estamos viendo aparte de eso pues claro había también minuetos había rondos y lo que llama Soler intento que es la bueno la versión del siglo XVIII de lo que antes era el tiento el tiento que traducido a términos formales viene a ser más o menos una fuga de acuerdo en vez de decir fuga ellos decían intento y ya está pero cuando uno ve los intentos de Soler más o menos podrían pasar por fugas perfectamente como también pasan por fugas las recercadas de Alvero también tiene Alvero una colección de seis recercadas y tal perdón las fugas también de Alvero como tales y bueno son fugas de una alta complejidad también armónica o sea que teníamos que verlo lo que pasa y el siguiente la siguiente la imagen siguiente que ya es la última tenemos ahí eso pues la presencia de los diferentes FP modelos formales funcionales en Soler vemos que bueno claro pues también es sentido muchas de las obras de Soler siguen un modelo el más normativo que es el 1 y luego el 2 son los más normativos y también Soler un poco sigue muchos luego vemos que ya baja mucho con el 3 el 4 el 5 y el 6 7 8 apenas están y luego lo que Clappli no contempló y veis la razón de contemplarlo es que hay 12 obras con el 9 13 con el 11 7 con el 12 y 4 con el 10 con lo cual claro era necesario crear otros modelos que recogieran esas casuísticas de distribución temático cadencial que se dan en las obras de Soler todo esto que estoy diciendo insisto se puede extrapolar perfectamente no ya al mundo de la sonata ibérica sino al mundo de la sonata clásica porque lo ha hecho Caplin para eso estos autores han trabajado básicamente el mundo de la sonata clásica no la ibérica que como vemos tampoco la dominan la dominan mucho bueno pues hasta aquí apresuradamente lo que quería decir por hoy insisto tenéis materiales para ampliar esto despacio esto es una investigación claro que llevó años y años hasta llegar a todo esto y bueno espero que os haya servido para ampliar revisar un poco bueno pues lo que queréis tener ahora mismo como materiales de trabajo para impartir clases o para seguir investigando y demás y muchas gracias por la atención a Daniel por la gestión tecnológica y aquí estoy y ahora pues si tenéis alguna pregunta alguna consulta pues espero lo que me digáis muchas gracias enrique por esta interesantísima exposición de tanto de la forma sonata en general como su aplicación a las de los de soler y bueno pues entramos en el turno de preguntas que suele ser especialmente interesante ¿no? ya tenemos alguna que se ha puesto en el chat si queréis empezamos por esa y mientras ya sabéis que podéis ir dando a ese comando que tenéis en participante abajo levantar la mano si quieres Daniel si tú puedes ir tomando tomando nota mientras Enrique si puede responder preguntaba Cristina Tormo muy al principio de la exposición con ese esquema de las cadencias preguntaba por un aspecto que efectivamente ha sido bastante debatido ¿no? ¿qué pasa con la cadencia plagal? que Kaplan excluye de su característica y que es algo que se le ha echado en cara muchas veces sí bueno efectivamente la excluye y no dice nada de ellas hombre quizá porque la cadencia plagal en el mundo claro en el mundo clásico donde ellos estudian este sistema donde lo exponen en el mundo clásico la cadencia plagal casi nunca se usa para articular nada ya está eso sería un poco la razón no porque no sea importante sino porque en el mundo clásico no lo veis nada más en el mundo clásico si lo fue en el renacimiento lo fue incluso también en el barroco la típica doble cadencia que había en muchas cadenas muchas músicas del renacimiento que era cadencia perfecta y luego plagal como para cerrar con más contundencia pero creo que es un poco esa la razón que no es que la no la consideren sino que en el tipo de música que ellos estudian que básicamente se ciñen al clasicismo más más normativo casi nunca se usa la cadencia plagal para articular nada para cerrar material temático como ellos lo están planteando pero por supuesto se podría considerar y se podría añadir a la lista de cadencias sin más para cuando sea necesario eso no queda no hay ningún problema de hecho habéis visto que en esto que yo he expuesto he revisado mucho mucho de lo que he leído en los dos en Gepokowski y también en Kaplan he revisado cambiado modificado a la luz de lo que yo he visto necesario para investigar el terreno que yo he investigado y también incluso porque a lo mejor no estaban en acuerdo de acuerdo con alguna cuestión y entonces he planteado una alternativa para que fuera algo diferente la cadencia plagal pues la incorporamos cuando haga falta y ya está sin más no hay más problema ¿de acuerdo? Muy bien estupendo pues Daniel si quieres ir dando por el momento dos manos levantadas Román Santos y Ana Lombardía ¿Román? Ahora creo Muchas gracias por la conferencia lo primero ha estado muy interesante quería preguntar por los esquemata de Gerddingen ¿hasta qué punto encuentras los esquemata en estas sonatas y cuánto de útiles te han sido en el análisis para describir la música que hay? Pues a ver en el caso de la música que yo analicé no me llegó a tiempo el libro con lo cual te puedo decir muy sencillo claro temporalmente esta tesis la estaba escribiendo a la vez que se publicó el libro no llegué desgraciadamente a tener el libro en mis manos para poder integrarlo con lo anterior si no había sido en vez de 500 páginas de 1000 páginas la tesis pero bueno es verdad que por supuesto si tuviera que rehacer ahora o tuviera en este momento que hacer algo en relación con esto claro habría que incorporar este libro de Gerddinger porque es interesantísimo intentar mezclar fusionar el análisis temático formal armónico con los esquemas de Gerddinger con lo cual pero a mí desgraciadamente no me llegó a tiempo porque estaba casi casi entregando la tesis cuando llegó me enteré de que había un libro que hablaba de este asunto y no pude meterlo pero vamos se podría hacer por supuesto se podría hacer lo que pasa es que con la precaución de que Gerddinger lo deja muy claro y lo que es análisis que hace también lo deja muy claro analiza básicamente música del periodo clásico en adelante más o menos y por ejemplo no habla creo que menciona Scarlatti en algún caso puntualmente en un caso nada más pero nada más no menciona para nada música anterior a esa o música que no sea esa con lo cual no sé hasta qué punto ha considerado o ha estudiado ha estudiado la música digamos por ejemplo ibérica o incluso la música italiana que no sea Scarlatti me refiero a Galupi por ejemplo para poder afirmar o para poder sacar otros esquemas que se adapten mejor a ese tipo de música no lo sé pero vamos a mí me llegó demasiado tarde el libro ahora por supuesto a partir de ahora no se puede ya evitar el que cuando uno analice esta música también debería intentar si es que se puede extrapolar los esquemas a la música del periodo ibérico por supuesto funciona muy bien en la música clásica pero también ver eso y más teniendo en cuenta claro que la formación digamos que Scarlatti venía de Nápoles con lo cual dado que el partimento viene de Nápoles y de Durante y Leo y todo eso pues debería ser muy útil que a lo mejor veamos la posible presencia de la música italiana a través de Scarlatti en España y en los que más o menos han conocido Scarlatti desde Alvero Seixas y compañía en su música que seguramente habrá pero ya digo que no he podido ni hacerlo por ese motivo ahora quien lo siga haciendo ahora ya tiene que incorporarlo está claro hola buenos días hola Ana que tal buenos días hola Enric que bueno enhorabuena por la conferencia y gracias por todo el trabajo que compartes en internet que llevo años siguiéndolo y la verdad que me ha resultado siempre muy útil me alegro mucho en mi caso he trabajado el análisis de sonatas y otros tipos de música para violín sobre todo a mediados del 18 en la península ibérica y un poco también en el segundo tercio del 18 Brunetti por ejemplo coincidiendo con la época de Soriel mi sensación así mi conclusión general es que a mediados del 18 hay una gran variedad de formas binarias y formas de sonata en España pero en el último tercio del siglo casi todos los autores usan más la forma sonata tipo 2 la que denominas sonata binaria y que es la que predomina en Soler entonces te quería preguntar si tu sensación en la música de Tecla es que en el último tercio del 18 predomina esa forma en España yo creo que están un poco a la par yo creo que para ver forma sonata por ejemplo en España yo recuerdo haberla visto en Soler en los ejemplos que ya he visto en Soler y también en Blasco de Nebra Manuel Blasco de Nebra pero poco más que eso me refiero yo tampoco he visto violín ni violonchero solamente he visto tecla tecla en general entonces donde he visto yo en ese tipo de música ha sido eso en Soler por una parte en Blasco de Nebra creo recordar que también pero ya estamos hablando casi del 800 Carlos Baguer por ejemplo de Barcelona también emplea la forma sonata también quizá Gallés en algún caso Casanovas pero muy poquito o sea sigue siendo en 1780 90 sigue todavía usándose aquí el modelo binario incluso este famoso Félix Máximo López que sale en el cuadro que está en el Museo de Letrado tampoco te creas tú que emplea mucho la forma sonata por lo que yo recuerdo haber visto o sea que bueno están un poco a la par o sea se están usando uno u otro entonces depende de hasta qué punto el autor en cuestión tuviera conocimientos de lo que se hacía por ahí fuera e intentara integrarlo en su música hasta qué punto lo utilizara o no y a lo mejor hay gente que no utilizaba mucho porque no conocía mucho pero Soler que está demostrado que conocía bastante bien lo que se estaba haciendo en Europa por estar en la corte y tener acceso a música que llegaba a la corte entonces estaba muy claro pues claro lo hizo y también por ejemplo Baguer quizá por la cercanía con Europa en Barcelona que era organista de la Catedral de Barcelona y bueno y Velasco de Nebra no sé por qué porque él estaba en Sevilla pero bueno otro motivo sea como sea Velasco de Nebra sí que también emplea un modelo sencillito también de forma sonata y se ve en muchas de sus obras y demás pero yo creo que está un poco a la par no está la balanza hacia un lado o hacia otro será ya en el siglo XIX ya en el siglo XIX con autores del XIX cuando empiece ni siquiera todavía en el XIX se pueden encontrar binarias al comienzo unas cuantas la famosa sonata de Mateo Albéniz que es una cosa rarísima que es un zapateado más bien porque incluso ni siquiera modula en la exposición modula después pero bueno es binaria o sea que bueno y es una obra muy conocida pero que es ya del XIX al fin y al cabo entonces yo creo que están un poquito a la par los dos modelos incluso entrando en el XIX todavía se podría ver así es que en Boquerini por ejemplo también aparece mucho la binaria y pregunto si puede ser un rasgo de la península ibérica bueno habrá que analizar muchas más obras si, si, si no, claro es que todo esto todo esto bueno, claro te convico aquí por si más gente se anima sí, efectivamente no, no es que vamos a una conclusión gracias no, no, claro es que esto lo que al final te das cuenta es que para tener una idea de lo que pasa en este periodo desde el punto de vista histórico estilístico formal claro habría que analizar físicamente todas las sonatas de todos los autores que están ya por ahí circulando ya están las de Soler pero vamos están las de Alvero se han visto las de Scarlatti más o menos bien luego estaría eso todas las de Seixas que también tiene unas cuantas ciento y pico y así con todos con Galles, Casanovas, Blasco de Nebra Baguer en fin entonces claro hasta que no hubiera un análisis global cada uno que se dedique a uno de ellos y así entre todos contribuimos oye ya está se puede hacer eso que cada uno haga un autor y entre todos ponemos esto luego en la plataforma y así tenemos una idea global de qué pasa en el mundo de la sonata ibérica en el 18 y comienzo en el 19 para que tengamos una idea bueno efectivamente implicaría un estudio más extenso para tener una idea global de todo esto que pasa en España en el 18 en España y Portugal 18 y 19 sería así muy bien gracias ¿qué más? tenemos una una pregunta en el chat de Isabel Mistal yo le he pedido que reinicie su audio por si la quiere hacer de palabra Isabel ¿se oye un poco bajo? tengo problemas en el Zoom para hablar ahora muy bien o no lo solucioné perdón muchas gracias por la conferencia fue muy muy interesante y una de las preguntas que tenía era acerca de los tipos de los otros tipos que creaste para completar aquellos ocho tipos de Kaplan y la pregunta concretamente sería si esos tipos son concretamente para analizar Soler o si pueden ser extrapolados para otros contextos sí yo creo que sí que se puede vamos de hecho claro lo vi porque yo para analizar las sonatas de Soler antes de hacerlo o a la vez me puse a analizar varias sonatas del contexto anterior y simultáneo y coetáneo a la música de Soler entonces he analizado muchísimas de Scarlatti las de Albero tengo todas analizadas las 30 de Albero también de Selsas unas cuantas por supuesto las Codenhebra los que he dicho antes entonces viendo eso no solamente para Soler creo que en muchos casos es necesario ese modelo 2B o mixta o 3B como quieras verlo entre medias de las dos que efectivamente se daría por eso porque se dé una recapitulación invertida o porque haya un aumento de la regulación significativo que produzca ese desequilibrio que ya claro impida verlo como dos partes equilibradas entonces yo creo que por supuesto se puede extrapolar a cualquier autor del mundo ibérico bueno digo ibérico y digo clásico centroeuropeo también es que autores como Wagensail como Dietersdorf por ejemplo que les menciona Gepokowski y Darcy son autores cuya música está también ahí entre el modelo binario el ternario o entre medias entonces vamos efectivamente se podría extrapolar sin ningún problema a ese tipo de música o sea hay un periodo histórico que también invito a estudios aquí por vuestra cuenta que es lo que está entre el barroco y el clasicismo lo que se llama a veces preclasicismo bueno término terrible porque implica transición implica cuando nadie se siente que es transición de nada bueno es un periodo muy complejo del año 30 y el año 70 allí tenemos es como como 20 40 años donde estamos claro abandonando los rasgos estilísticos del barroco y llegando al racicismo más normativo y demás pero en medio está pasando de todo veas Stamets con sus sinfonías también un poco a caballo yo que sé es un periodo muy complejo que falta todavía mucho por estudiar porque es muy complicado por eso porque claro no se adapta ni a la normativa barroca ni a la clásica entonces todo eso hace que se complica ahí es donde entra esto este tipo en particular para este mundo de la sonata el modelo que está entre medias del 2 y el 3 que vendría bien para eso para no solamente para esta música le digo para mucha música de tipo sonata sinfonía cuarteto boquerini por ejemplo que tiene unos cuantos mucha música le podría venir bien este modelo seguro porque vemos que no es ni el binario claramente y tampoco es todavía el ternario entonces por supuesto que sí creo que se podría extrapolar Juan Escudero tenía una pregunta en el chat ¿puedes hablar Juan? ¿se me escucha bien? sí buenos días muchísimas gracias muchísimas gracias a Cristóbal y a Satmus es una suerte que se haya podido que se haya podido dar forma a este grupo gracias gracias Enrique muy interesante muy interesante desde el punto de vista o desde mi punto de vista analista y bueno compositor pero mi otro yo es docente pero no docente en grado superior entonces mi pregunta o mi duda sobre sobre el material que nos traes es en cuanto a la terminología yo creo que más de un compañero va a a sentirse identificado en cuanto a la terminología al sistema de etiquetado como de pertinente no sé si es la palabra que quiero usar pero pertinente en enseñanzas medias digo medias sino profesionales en enseñanzas medias sería llevar a este nivel de complejidad un análisis estructural sí vale sí sí ya entiendo lo que dices porque yo también estaba en grado medio lo que se cuece por ahí bueno a ver yo creo que por supuesto habría que adaptarlo un poco yo mantendría mantendría los mínimos los mínimos serían que no o sea que vean desde el comienzo que los materiales temáticos no son un tema luego un puente y luego tema dos ya está no no hacerles ver desde el comienzo la idea de grupo que tampoco es muy complicado que hay grupo P y grupo S y luego una transición también eso es luego todo lo que viene después todo el asunto de las cadencias lo de HK PAC eso es complicado complicado o no es quizá como tiene muchos matices donde se pueden liar un poquito bueno ahí podemos ponerlo en español cadencia perfecta imperfecta plagal incluso si viene al caso y ya está no pasa nada o sea quiero decir que manteniendo los mínimos se puede adaptar sí había que adaptarla por supuesto un poco para que tampoco sea excesivamente compleja lo de las cadencias tampoco es mucho en realidad señalar las tres principales cadencias que se producen entre los grupos temáticos se pueden poner más pero bueno sería eso y ya está pero en principio sería eso realmente adaptarlo se puede adaptar seguramente como ahí tenéis dos páginas de terminología quedaos con lo esencial lo que os parezca más importante y ya está y se puede hacer y se puede utilizar seguro en grado medio igual para que tampoco vayan ya al superior desde una visión muy simplista creo que ya con 15 años se les puede decir cosas más serias sin que tampoco tengan un trauma para toda la vida con ese tipo de cosas ¿de acuerdo? yo creo que sí se puede adaptar seguro claro que sí dejándolo en unos mínimos y quitando poniéndolo de la piedra ya para que quede un poco más adaptado a ese grado medio profesional y luego ya en el superior es donde terminarán de verlo más a fondo ¿vale? Juan aparte de que tú tenías otra pregunta por lo que veía en el chat sí pero antes de eso sobre eso yo he puesto en el chat que bueno dentro de un tiempo yo tendré un webinar sobre tradición y la renovación en la enseñanza de análisis musical precisamente en el que yo no voy a plantear preguntas de terminología sistema de análisis sino ¿qué hacemos en el aula? y sea interesante y también que nos apunta Fernando Andreo que él lo ha aplicado con alumnos de fundamentos de composición buenos después entre paréntesis de sexto y dice que opina como Enrique que es posible hacerlo y Marta Rodríguez dice lo mismo se puede utilizar la nación de grupo desde el principio ¿vale? y ahora tu segunda pregunta Juan y luego hay otras personas esperando como Alberto Martín y Paula Molina vale sí más que una pregunta era me ha interesado lo que planteaba la compañera creo que a Silvana cómo abordar todo el repertorio se me hace a primera vista se me hace que es largo pero hoy tenemos hoy tenemos herramientas hoy tenemos herramientas que nos permiten analizar en lote sobre todo a nivel estructural a lo mejor se podría plantear la opción de no sé estoy lanzando una idea que no sé si incluso se ha llevado acá a término analizar en lote usando programas del mundo científico como pero dentro de la música como son Music 21 que nos permite por ejemplo introducir todo el material en XML y hacer un estudio simplemente le pides le pides que te dé una información no sé a lo mejor incluso sería muy tedioso transcribir todo y volcarlo todo de XML pero bueno que la herramienta está y no sé si podría por ahí vale bueno eso 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 que da para los jóvenes yo ya eso tipo de cosas a mí ya me superan yo bastante bastante tengo con escribir en el ordenador ese tipo de cosas no la verdad es que bueno sí estaría muy bien y para eso está la tecnología si también puede valer para aprovechar y a facilitar el tipo de análisis ahí está bueno pues quien pueda quien sepa y pueda utilizarlo adelante yo todavía soy de análisis en hoja de papel apuntando todo allí y así es como lo hice en el caso de de todos estos análisis se lo tengo todo en papel todavía y demás pero bueno por supuesto claro claro que sí si se puede hacer si se puede informatizar el material cualquier tipo de actividad vendría muy bien para agilizar para poder tener porque claro es mucha música para analizar entonces si viene bien el poder tenerlo así y darle una especie de vamos que sea más rápido hacerlo con herramientas informáticas por supuesto que sí o sea que adelante quien sepa hacerlo y pueda hacerlo claro que sí ¿quién más? tenemos pendiente Alberto Martín luego Paula Molina y Juan David Manco perfecto Alberto sí bueno yo primeramente felicitar al profesor Igoa por la conferencia la verdad que es súper informativa y muy clara gracias y luego tenía una pregunta sobre hasta qué punto podemos hablar en la música de Soler de temas propiamente dichos me refiero en el sentido un poco clásico del término pues con articulaciones internas y bien definidos memorables como dicen los anglos y vino en contraposición a grupos temáticos digamos sí bueno efectivamente sí bueno digo he dicho todo el tiempo temas pero también he dicho mucho o he escrito material temático material en el sentido de bueno algo ahí pasa algo que está en la tónica principal y hace como de material de apertura no tiene por qué ser eso un tema memorable puede ser un tema sin más puede ser un arpegio puede ser cualquier cosa también pasaba en Scarlatti pasaba un poco lo mismo o sea que bueno claro estamos ante otra dinámica nadie espere aquí escuchar eso el tema de la apasionata al comienzo de una obra no es otra otra dinámica de composición de concepción musical la que tienen los autores ibéricos que viene al fin y al cabo de todavía del barroco viene del barroco viene del barroco mezclado con nada más la influencia italiana en parte cuidado solamente en parte tampoco hay que exagerar la influencia italiana y esa mezcla bueno es un tipo de material que en algún caso es un sonido que no parecería un tema pero hay veces que sí que el tema suena más melódico y tal efectivamente lo digo muchas veces en los estudios que he hecho y tal pongo siempre más que tema o escribo a la vez material temático en el sentido de que no es un tema melódico o sea nunca pongo melodía jamás nada de poner melodía hablamos de eso tema en el sentido de material temático de grupo temático de algo que se nos ofrece como inicio de una obra que está en la tónica principal y ya está y que va a tener muchas veces es muy corto o sea como he visto muchos temas de Soler y de Escarlate y de tantos otros son muy cortos duran ocho compases y se acabó ocho o diez compases y además en teoría puede no reaparecer más porque en la segunda parte podríamos en el desarrollo no emplear P ni siquiera empezar por P podríamos empezar por otra cosa entonces bueno aparece una vez por eso la necesidad de la repetición claro para los intérpretes muy importante la repetición no es ningún capricho es una necesidad absoluta de una música concebida para ser repetida porque en aquellos tiempos lógicamente que no había discos pues había que memorizar el tema a base de que se repitiera por lo menos una vez dado que podía luego no escucharse en el desarrollo y también hablando de repetición esa repetición quizá aquí lo dejo ya ya entramos en temas de interpretación pero también para eso está el análisis la repetición nunca debería ser literal sino que debería aportar alguna pequeña ornamentación o sea aportar algo nuevo a la música ya conocida quiere decir que eso se hacía en el barroco se debe hacer en el barroco cuando se repite algo nunca se debe ir igual sino siempre variándolo con ornamentación para que sea tenga interés y eso es como se hacía pues también en este tipo de obras que están tan cercanas al barroco quizá la idea es la misma la repetición debería contener algo de ornamentación que no está en el original para darle un poquito de variedad de diferencia pero a la vez permitir que yo escuche por segunda vez el material dicho esto todo esto venía por el tipo de temas efectivamente Alberto es un material temático que no siempre es tan melódico como va a ser luego el de un Haydn, Mozart, Beethoven y demás eso es una diferencia bueno a falta de otro término pues eso material temático no tenemos tampoco un término para diferenciar el tema melódico de un Mozart en la de Fa Mayor tema cantable maravilloso del tema en plan arpegio que abre muchas sonatas de Soler y muchas sinfonías de Stamets todo se ha dicho también o sea que bueno estamos en un momento histórico en el que cambian las cosas y bueno no es tan melódico como luego vendrá pero eso también viene del barroco también el barroco no siempre lo que escuchamos es muy melódico como tal o sea que bien un poco sería esa la idea no esperemos que sea efectivamente muy melódico es más material temático grupo temático y ya está vale un segundo nos comenta sobre el tema del análisis estadístico Pedro Navarro que su TFM utilizó Music 21 para ver la reiteración de sonidos de la música de Tomás Luis de Victoria y que es una opción para realizar un análisis estadístico y yo he aprovechado para hacer un poco de publicidad María Elena Cuenca que es también miembro de nuestra directiva también tiene un webinar y ella es especialista precisamente en análisis estadístico con lo cual estos temas se podrá tratar y ahora pasaríamos a Paula Molina que tiene la mano levantada hace un tiempo Hola Enrique ¿me escuchas bien? Sí, sí exactamente Vale, bueno en primer lugar muchísimas gracias por la exposición me ha parecido muy completa yo estoy ahora realizando un doctorado con Ana Lombardía como directora y José Máximo Leza que se centra en las sonatas y en los conciertos de violonchero de Luis Chivo Quirini y bueno este trabajo parte de un TFM que realicé el año pasado y en la mayoría de las sonatas que analicé que son sonatas que se publicaron en 1775 una publicación de Robert Bremner en 13 movimientos de las 6 sonatas utilizaba el tipo 2 y la verdad que algunos de los procedimientos que has citado del tema S en la exposición de empezar digamos con una tonalidad menor también lo he contado en Boquerini y me gustaría saber en Soler si esta utilización del tema S no en la tonalidad que esperamos sino en una tonalidad menor en qué época si lo puedes situar dentro de una de un periodo de producción de Soler muchas gracias vale pues eso lo vas a encontrar desde ya vamos muy pronto muy pronto porque bueno a ver antes de eso el problema de las sonatas de Soler es en cuanto a saber en la fecha en la que se compusieron es que no tenemos casi ninguna fecha de las obras aparte que tampoco tenemos nada de su propia mano manuscritos son todo copias con lo cual hay un problema también vamos a decir de fuentes en Soler impresionante también pero bueno dicho eso por lo que parece hay sonatas muy tempranas de los años vamos que pueden ser años se acaba de descubrir hace poco un manuscrito en Nueva York por cierto de Soler del año 56 con música del año 56 y había 29 sonatas nuevas desconocidas y bien por la fecha de esas sonatas incluyen las que se llaman de Madrid que son 12 sonatas entre las cuales está la 84 bueno pues en esas sonatas ya hay obras que en el segundo en el grupo secundario empiezan con tonalidad secundaria y luego viene la de verdad como tal o cambian el modo internamente hablo del año 56 con lo cual se supone que a partir de entonces es normal en Soler que se dé algo que también es un estilema en muchos grupos secundarios de Mozart Haydn el sube y tal me refiero a que uno en modo mayor en el segundo grupo empiece en el quinto grado o sea en la SK normativa por ejemplo el caso de la Sinfonía Praga de Mozart 38 empieza el grupo secundario está en re mayor empieza en la mayor bien el mi dos y la mi dos y la tal ¿qué pasa a los ocho compases? de repente minoriza la menor bueno tópico ombra por cierto o sea cambiar a modo menor pues ya está cambia a modo menor ese cambio a modo menor interno en una zona que debería estar en mayor y luego vuelta al mayor lo vende Rosen o sea lo vende en el sentido de que uy que cosa más novedosa hace aquí Mozart ¿no? en la 38 del año 1788 eso lo hacía Soler en el año 56 lo mismo o sea empezar una zona que debería estar en mayor empieza en mayor e internamente cambia el modo acabamos de verlo un par de veces cambia el modo a menor y luego vuelve al mayor también lo va a hacer luego Schubert o sea es una cosa una especie como de estilema muy frecuente pero que no viene de los clásicos que se hacía mucho antes aquí en la península ibérica lo hacía Scarlatti y también lo hace Soler y también más autores por tanto ese tipo de cambios de modo o de uso de tónicas secundarias respecto a la normativa en el grupo secundario en Soler ya se puede datar el año 56 o 55 y de ahí en adelante por tanto si eso lo ves como significativo para verlo luego en Bocherini y después aquí se hacía ya eso se hacía ese tipo de cosas y Bocherini estaba también ligado a la corte evidentemente porque estaba con el infante Luis por tanto bueno creo que sí que se puede ver como algo normal aquí en la música ibérica ya desde el año cincuenta y tantos y quizás y quizás Scarlatti también lo habría hecho antes seguramente también bueno el tema que has comentado de las fuentes también es un problema en Bocherini porque las sonatas no tienen digamos un lugar de producción y una adaptación concreta entonces las sonatas que te estoy comentando son compuestas se supone antes de su llegada a España pero bueno muchas gracias por indicarme más o menos el año de este procedimiento en Soler gracias Daniel no sé si hay más palabras tiene una pregunta le he intentado dar paso hacia ahora sí que parece que ya está activado hola buenos días hola buenos días un saludo desde Colombia aquí todavía es muy de mañana pero pues muy interesante la verdad la conferencia muchas gracias al profesor Enrique me ha interesado mucho porque recién estoy ya terminando una tesis de doctorado en lo que yo he considerado en lo que he denominado como análisis macroformal de sonatas o incluso de sinfonías es decir de obras multimovimientos y pues he tratado de hallar ciertas relaciones y cosas entre movimientos que incluso Pocosky Newman y varios han planteado reflexiones en torno a esto entonces me gustaría preguntarte si de pronto en estos análisis en esta investigación que realizaste identificaste digamos algunas prácticas macroformales en estas sonatas de Soler en obras particularmente pues multimovimientos es decir podemos comparar estas sonatas en la manera multimovimientos como trabajaban digamos los clásicos Mozart, Heiden, Beethoven o hay particularidades en fin como más o menos algún tipo de información relacionada con esto muchas gracias vale mira pues yo lo que he visto lo que he visto en las obras de Soler de entrada y pasa igual con Seixas con Carlos Seixas en Portugal es que aquí no había ningún tipo de costumbre o de práctica común única sino que era todo diferente las sonatas que ya podíamos llamar multimovimientos de Soler o sea las que escribió de alguna forma con un número e integradas por tres cuatro movimientos cada bloque porque a partir del año sesenta no setenta y siete más o menos empezó a escribir un bloque de seis sonatas cada año para el infante don Gabriel del que nunca fue maestro por cierto pues acaso todavía leéis por aquí en el público de historia fue maestro del infante don Gabriel no fue maestro porque vivía en el escorial y el infante vivía en la corte en Madrid y en aquellos años cincuenta kilómetros eran seis días de carroza por tanto es imposible el maestro en Madrid del infante don Gabriel era Nicolás Conforto si tuvo relación con el infante cuando la corte iba en otoño a pasar el otoño al escorial dos meses sí coincidían y siempre le tenía compuestas a partir del año setenta y siete seis sonatas multimovimiento y esas son las que tenemos datadas y con fecha porque pone año tal dedicadas al infante don Gabriel bueno pues cada bloque cada serie de seis sonatas tiene una casuística interna diferente o sea que no hay ningún tipo de hecho la idea de alegro por ejemplo lento minueto presto final típica del escritismo jamás se da aquí o sea nunca encontraremos nada ni parecido aquí es frecuente empezar con un alegro luego puede haber un minueto o terminar con minueto en medio de un rondó pero puede ser que el rondó no sea el final sino que sea el comienzo de la obra es decir un total desorden en cuanto a eso creo que también en la tesis también hay un apartado en el que estudios son las obras multimovimiento de Soler las de dos movimientos que también alguna tiene donde claramente se ve que son dos movimientos como ya de entrada y luego las multimovimiento finales de subida pero no hay ningún tipo de normativa entonces claro no puedes crear una especie como de práctica común que hace Soler siempre y Seixas lo mismo Seixas tiene en un movimiento en dos en tres y en cuatro sin ningún tipo de práctica común o de secuencia más o menos igual no no todo va variando en ese sentido también en esto es bueno recordar otro asunto a tener en cuenta para las sonatas estas cortas de Scarlatti de Soler de Albert y compañía y es también algo que tiene que ver con esto que decimos y es el asunto de las sonatas llamo yo sonatas agrupadas es decir muchas de las sonatas se conservan en copias o incluso en manuscritos del autor ordenadas de forma que cada dos están en la misma tonalidad claro eso sospechoso cuando lo ves en albero son treinta y entonces la uno y la dos en no mayor tres y cuatro en re menor cinco y seis en fa mayor y así claro cuando lo ves en albero lo ves en Scarlatti lo ves también en Soler en fin en muchas ordenaciones dadas por el autor o sea que se ven que son del autor porque son obras tan breves que en sí tendrían como quizá poca presencia poca prestancia entonces ¿qué se hace? agruparlas de dos en dos pero no de cualquier forma se hace a la italiana como hacían Ruttini y Gallupi un movimiento digamos moderado tirando andante nunca a Dayo por aquí la Dayo no se practicó ni siquiera el grave pero bueno moderado lento y luego un alegro y un presto entonces esa unión en igual tonalidad o como mucho menor mayor pero siempre la misma tónica esa unión también se dio mucho y también hay que tenerlo un poco en cuenta ¿de acuerdo? para que valoremos un poco la forma la sonata como tal que quizá no habría que verlo como algo aislado sino en unión siempre con otra aunque esto también tiene complicación porque la verdad las fuentes hay copia van obras sueltas sin tener en cuenta los originales y hay copia de copia de requete de copia bueno el tema de las fuentes es muy complicado también bueno dicho eso lo que preguntabas Juan efectivamente no hay ningún tipo de normativa nada que se parezca al modelo clásico centroeuropeo en las obras que yo conozco multimovimiento ni en Soler ni en Seixas y tampoco por ejemplo en Blasco de Nebra que las hacía de dos movimientos tampoco son eso dos movimientos Blasco de Nebra sí que sigue mucho el esquema moderado rápido sí que lo hace en las suyas Blasco de Nebra pero son de dos movimientos no de tres ni de cuatro o sea que es un tema amplio y que no tiene normativa de ningún tipo solo te puedo decir eso muchas gracias nada pues si no hay más palabras Daniel igual vamos cerrando para no abusar de la paciencia de todo y especialmente de Enrique nada nada encantado encantado de compartir esta mañana con vosotros por supuesto que sí vamos un placer poder hablar de estas cosas con tanta gente interesantísima y que le gusta el tema y que está interesada por ampliar conocimientos y demás Muy bien pues muchísimas gracias a Enrique muchas gracias a todos los asistentes esperamos que os haya resultado interesante os animamos a participar en las actividades de la sociedad y por supuesto también a asociaros para poner un poquito más un granito más de arena a esta sociedad joven y todavía pues muy en embrión y recuerdo que el próximo webinar que tendremos será el día 4 de marzo una edición un poco especial ya que es en colaboración con el ciclo de música contemporánea del Conservatorio Superior Música de Málaga pues serán sobre esta temática más específica y con un formato también un poquito diferente serán varias ponencias seguidas ya iremos informando a través de la página web siempre en satmus.org quizá lo voy a poner en el chat y os recuerdo también pues que a los socios iremos informando pues a través de los medios habituales ya sea por el grupo de difusión del correo electrónico o directamente enviando un correo electrónico disculpando por los problemas técnicos que hemos tenido trataremos de ir solucionándolo para las siguientes ediciones este es echar a andar ¿no? así que gracias a todos y hasta la próxima Música 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 Música